Hello love, hello from above Este fanfic no me pertenece, todos los derechos y créditos son para Anton Nomadara, autor y creador de este grandioso fic, su perfil como la historia respectivamente estarán en la descripción. Denle apoyo al autor en su perfil, es uno de los mejores autores que he visto sin duda alguna, sin nada más comencemos. Capítulo 1. Forjado de sangre. Naruto y Xchol de XD me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Pasillos. Una niña caminaba por un enorme pasillo, la pequeña veía a todos lados mientras sentía su corazón ir a mil pulsaciones por segundo. La niña era pelinegra a zabache, piel tersa, ojos violetas, llevaba un vestido de color morado, ella era Akeno y Megima. Debe de ser por aquí susurró la niña mientras observaba los números de los cuartos. La niña buscaba una habitación en específico, debido a que el dueño de la habitación no estaba en la mansión era el tiempo perfecto. La habitación que estaba buscando era una que les tenían prohibido entrar, el hermano de su señora les había advertido sobre no entrar así como la dueña era muy estricta. Su curiosidad de niña ya no pudo ser retenida más, Akeno debía ver que era lo que Graifia custodiaba tan recelosamente. Akeno sabía que ni siquiera a su amiga y maestra Rías la dejaban entrar al cuarto. Es aquí susurró la niña tragando grueso al ver la puerta que se hizo más grande desde su perspectiva. Graifia era la reina del hermano de su señora, era una mujer estricta pero tranquila, Akeno las únicas veces que la había visto verdaderamente enojada era cuando Rías se intentaba colar en la habitación aumentando su curiosidad. Akeno sabía que si era atrapada sería regañada fuertemente y su ama castigada de igual manera, pero su curiosidad infantil no la dejaba dormir por lo que se arriesgaría a ser castigada. Un hechizo superior y una barrera blindada de tres círculos rotatorios, se pensó Akeno al ver la seguridad del cuarto. Akeno lentamente concentró todo su poder mágico mientras un círculo mágico aparecía al frente de ella. Sudor bajó por su frente mientras cerraba sus ojos. Para un clase baja o media era casi imposible entrar pasando por esas barreras, pero Akeno tenía unas bajo la manga. Después de ver a su ama fallar varias veces Akeno supo que debía recolectar hechizos de desintegración mágica. Akeno había encontrado el hechizo que le ayudaría a pasar por las barreras que Graifia había puesto. El hechizo que estaba realizando se llamaba autodestrucción, todos los hechizos eran a base de matemáticas y fórmulas de la misma, el hechizo ingresaba un número a la ecuación que hacía al hechizo fallar. Aquella magia era prohibida para incluso los clase alta por ser peligrosa y volátil, un solo paso mal hecho y el hechizo terminaría siendo una bomba. Y ya casi habló Akeno mientras sentía sus reservas ser succionadas como un vaso de agua por alguien con sed. Crick. Al frente de la puerta apreció un círculo de color gris que mostró pequeñas quebraduras. Crick. El círculo se siguió cuateando mientras que Akeno ponía más energía. Vamos, 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 vamos habló Akeno al ver que sus reservas casi estaban en cero. Crash. El círculo se rompió mientras que Akeno caía de una rodilla respirando agitadamente. Akeno trataba de regular sus respiraciones, sentía como si hubiera corrido varios kilómetros sin detenerse. Tuvieron que pasar tres minutos para que Akeno se pudiera levantar, la pequeña niña lentamente se puso de pie y caminó a la puerta. Akeno tragó grueso mientras tenía su mano en el pomo de la puerta, se estaba haciendo la idea de hallar cuerpos mutilados de alguna pobre alma. Lentamente le dio vuelta a la puerta mientras se preparaba para resolver el misterio de una vez por todas. Adentro. Akeno tenía una mirada de incredulidad al ver la escena frente a ella. Era como cualquier otro cuarto, solo que había un enorme librero en una de sus paredes. El cuarto constaba de una cama matrimonial, dos mesas de noche con lámparas en ellas, un escritorio con una computadora laptop, una alfombra en su piso, el cuarto de servicio y el baño, una cocina y un librero enorme. Akeno se percató que podía ver su aliento claramente por lo que debía estar haciendo mucho frío. La niña observó el candelabro que era hecho de cristal del más fino, la niña sabía que cualquier pequeño golpe y el candelabro se rompería. Un gato, se pensó Akeno al ver al pequeño animalito en medio de la cama. El gato era negro totalmente, estaba extendido mientras dormía tranquilamente. Akeno dio un paso mientras que el gato abría su ojo derecho de manera desinteresada y lo volvió a cerrar casi instantáneamente. Ya, habló el gato mientras que Akeno veía al pequeño animalito. Akeno chilló al ver lo adorable del pequeño animalito frente a ella, dio un paso más mientras se congeló al dar casi el segundo. Veo que no eres buena siguiendo órdenes. Una voz estricta y femenina sonó en su espalda que hizo a la pequeña tragar grueso. Akeno como un robot dio media vuelta mientras sudaba nerviosa al ver el par ojos grises verle. Gragra y Fiasama, pensé que Akeno habló antes de ser interrumpida por la mujer. La mujer era una peli plata, ojos grises, piel tersa, las fracciones de su cara eran delicadas, llevaba un vestido de maid francesa azul con blanco. Que estaba con Sir Cetsama en el castillo Lucifer, es cierto pero sentí que las barreras que puse habían sido rotas así que decidí echar un vistazo a Blogra y Fiasama con formalidad mientras que Akeno tragaba. Akeno se maldijo mentalmente al olvidarse de aquella cosa tan básica de magia. El gato sólo abrió uno de sus ojos mostrando un azul eléctrico con su pupila rasgada, nuevamente cerró su ojo y siguió durmiendo. La señorita Rías me está llamando. Gritó Akeno mientras corría afuera del cuarto, sabía que era una excusa lamentable pero luego pensaría más y se avergonzaría. Graifia no la detuvo, cuando vio a la niña perderse en una esquina lanzó un largo suspiro. No estaba tratando de parecer mala, sólo intentaba protegerlas de su familiar, no se perdonaría si algo malo le pasar a ellas. ¡Qué ruidosa! Una voz masculina sonó en aquella habitación mientras que Graifia suspiraba. ¿Son niños Naruto, otra vez durmiendo hasta tarde? Habló barra preguntó Graifia mientras veía al gato negro con intensidad. Te recuerdo que soy sólo un familiar, esto es lo bueno de tener una empresa propia, habló el gato mientras se estiraba. Graifia suspiró al oír aquello, lentamente un círculo apareció abajo de sus pies. Aparte te recuerdo de quien me canso ayer y hoy en la noche y madrugada respectivamente terminó de hablar el pequeño gato mientras abría su otro ojo mostrando que era rojo con la pupila rasgada. Las mejillas de Graifia ganaron un carmesí brillante mientras partía en el círculo mágico para evitar la mirada de Naruto. El gato dio un bostezo largo mientras se acomodada nuevamente para seguir durmiendo. Naruto Puff. Soy un gato simple, me gusta dormir como a cualquier otro sin ser interrumpido y mi ama lo sabe. Esa niña me llamó la atención, parecía rota mientras que mantenía una máscara decente para disimular su dolor. Huele a otro gato, me pensé mientras recordaba el olor de esa niña. Los gatos somos seres codiciosos con nuestros humanos, nos gusta marcarlos como nuestro para que ningún gato enemigo se acerque. Sipso y mitad nekomata más específicamente una subdivisión más poderosa de nombre nekoshow, mi otra mitad es vampiro. Al ser nekomata puedo comer comida humana así como sangre, sin embargo necesito beber sangre varias veces a la semana para poder mantener mi estado en perfecta salud. Los rayos del sol me afectan pero no tan grave de hacerlo me polvo cuando me tocan, es más que me quemo con facilidad pero eso es algo que un buen bloqueador solar no resuelva. Mi padre pertenecía a la fracción tepes por lo que no era un padre muy ejemplar que digamos, siempre me decía hijo cuando te guste una mujer bebe su sangre hasta la última gota para que te acompañe en espíritu o a tu edad. Yo masacraba mil ángeles a la semana por pura diversión y violaba a las mujeres por lo que sus consejos casi nunca los escuchaba. Yo soy la oveja negra de mi familia, o más bien se podría decir que soy la blanca entre ovejas negras. Mi madre es una de las mejores consortes de los dioses del Shinto por lo que mis hermanos abundan o bueno abundaban según tengo entendido debido a la masacre que cometieron los demonios. No estoy enojado, los necosou somos o bueno éramos una tribu muy salvaje, nos gustaba comer carne humana y nos volvíamos locos con el senjutsu, ya era tiempo que se realizará una purga. En estos momentos soy el mayor de todos, solo teniendo 6 hermanitos vivos, resulta que mi madre y mi padre se han estado divirtiendo el último medio milenio o bueno se divertían ya que hace 10 años mi padre pasó a mejor vida o creo que por sus acciones pasó a peor vida. Mi madre es conocida por los dioses, no hay dios masculino del Shinto que no haya pasado por su cama en estas fechas, no es ni buena ni mala es una madre regular así que de ella no tengo quejas. La señorita que acaba de llegar para regañar a la pequeña como ustedes se han dado cuenta se llama Raizia, es mi maestro. Es muy difícil mantenerse vivo así decidí hacerme familiar hace ya 300 años, la encontré cuando dormía en el bosque de los familiares ya que era fácil hallar presas ahí y nadie te molestaba. Tuve que realizarle una pequeña prueba que se salió de las manos pero bingo, la pequeña había sobrevivido por lo que me aseguré de que no muriera y que yo me quedara solo y sin nadie que me mantuviera. Por lo que Oli huele en Ecoshow, una niña ya que se restrego muchas veces en esa niña por lo que debe estar insegura, debe ser nueva, me pensé mientras me ponía panza para arriba, pensar mucho da sueño. Yo sabía que Raizia era mía por lo que no tenía que marcar mi olor en ella ya que solo le causaría problemas con otros familiares. Seguí los consejos de mi padre unos 2000 años y te puedo decir con seguridad que fue un error muy grande, muchos seres poderosos vinieron a intentar matarme, solo había matado a unos 3 millones de seres, no había razón para que me siguieran. Al menos yo no hice un genocidio como ciertos dragones en su lucha, todavía recuerdo que casi me calcinan en un par de ocasiones. Estaba esperando pacientemente para que pudiera salir ya que todos se asustan con el nombre de gato negro bañado en sangre no quería ser perseguido, da mucho trabajo matar a una docena de soldados. Al menos aquí tengo una cama, comida, televisión y videojuegos para mi solo todo el día, es la vida ideal para mi. No sé por qué Raizia sigue ayudando al pequeño Sircex ni tampoco me interesa, sé que el niño es un buen líder. He vivido 3 guerras, la segunda y tercera gran guerra y la guerra civil débil, misteriosamente siempre he estado del bando demoníaco pero que más da, apoye a Sircex en vez de a Rizebim ya que la guerra no te deja dormir tranquilo, siempre tienes que estar pendiente de que un enemigo aparezca de nada y te trate de matar. Rizebim era un hijo de puta peligroso, literalmente era un hijo de puta, no he conocido a una zora más grande que Alijit, aunque en la cama era una carnívora sexual, lástima que Elohim la haya vaporizado en su último ataque, solo su cabeza quedó de recuerdo. Dizebim fue mejor que su padre en el mandato pero la idea de ver arder el mundo llevó a Sircex, Falvium, Ajuka y Aseratan a rebelarse en su contra, luche con ellos en un par de ocasiones y Sircex así como Ajuka casi me matan en un par de ellas por lo que su poder es considerablemente grande. Al final cuando Graifia se pasó al bando de los nuevos Mahou Pelee junto a ellos. A mi no me interesan las guerras ni nada por el estilo, mi cama era lo único que me interesa, pobre de aquel que trate de quitarme la. MMMM luego veré como es, me pensé mientras el cascabel sonaba. Joder como odio ese maldito cascabel, aunque servía para que el contrato demonio familiar pudiera realizarse con éxito. No es por regodearme de mi poder pero soy poderoso, no al nivel de Shiva, Indra y Opis pero era más fuerte que Graifia quien era la reina más fuerte del inframundo por lo que debía mantener bajo control mi poder ya que el contrato se podría haber afectado, para eso servía el condenado cascabel toca cojones. Fin del pof. Naruto se hizo un ovillo mientras seguía durmiendo pacíficamente en la cama. Con Graifia. Graifia estaba al frente de un pelirrojo quien se tocaba la barbilla con una sonrisa. Aunque me preocupa estoy impresionado al ver que la reina de Mirri tan logró un hechizo tan complicado habló el hombre pelirrojo mientras que Graifia daba un bufido. Sircex sama esto es serio, a que no puedo haber muerto, necesito que impongan un castigo a ella y arias por dejarla sola habló Graifia mientras que Sircex se sentía. Sircex conocía muy bien a Naruto y había sido indulgente, su cicatriz en la espalda podría dar fe de cuán cruel podía ser Naruto sin intentarlo. Sircex no usaba sus alas por una razón, solo pocos conocían que el diablo las había perdido en una batalla. Es cierto, tu familiar es muy peligroso, incluso si te aseguras de que siempre esté dentro de tu cuarto no garantiza que no seguirán intentando ingresar, Naruto puede llegarlas a herir con tal de que lo dejen en paz, hablaré con Rias y Akeno para que esto no se vuelva a ocurrir habló Sircex mientras que Graifia se inclinaba. Se lo agradezco Sircex sama habló Graifia mientras que Sircex se sentía. Graifia amaba a Naruto pero sabía que él era criado como los vampiros antiguos, incluso con su flojera Graifia estaba segura que Naruto no pensaría en cegar la vida de un niño si tenía algún beneficio el hacerlo para su persona, no importando cuán pequeño sería. Un claro ejemplo era Mepisto quien era un demonio tranquilo pero sanguinario al mismo tiempo, el demonio no dudaría en matar si sacaba provecho de esto. Ambos eran seres longevos criados cuando el mundo era violento y cruel por lo que tuvieron que ser violentos y crueles. Graifia dile a mi esposa que preparé otro plato, iré a cenar con ellos hoy habló Sircex mientras que Graifia asentía. Como usted ordene, iré de inmediato a avisar a la señorita habló Graifia mientras que Sircex sonreía. La esposa de Sircex era un misterio para todo el inframundo, muchos pensaron que era mentira pero se dio la noticia del nacimiento de Mílicas Gremory. Los ancianos intentaron convencer a Sircex que formará una ren sin embargo él se negó rotundamente diciendo que a la única mujer que él amaba era su esposa y no tendría encadenadas a varias mujeres por algo tan banal como la codicia y la lujuria. Algunos quedaron descontentos debido a que querían meter la más bella de sus clanes para tener los genes Bael barra a Gremory ya que Rias y Sircex nacieron con el espeso poder demoníaco Gremory y con el poder de la destrucción Bael. Rias era vista como la siguiente superdemonio ya que a su edad mostraba un poder clase media alta muy poco visto antes solo ganando su hermano y a Juca que a su edad eran clase alta. Te lo encargo habló Sircex mientras suspiraba y Graifia partía en un círculo mágico. Solo Graifia, Ceopticus, Benelana, Serafay, Ajuka, Falviu y Milleica sabían quién era la esposa de Sircex. Sircex sabía que estaría en problemas si se daba a conocer quién era su esposa, debía terminar los preparativos. Noche. Naruto caminaba por los pasillos de la mansión Gremory, iba en su forma gatuna con toda la pereza que se podía reunir en un solo ser. Lentamente sintió un pico de energía provenientes de la sala de cines de la mansión, guiado por su curiosidad se adentró en la sala. Adentro. Naruto observó a los niños frente a él, todos estaban dormidos profundamente y algunos tenían sus cabezas recostadas en los hombros de otros. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez? Una voz suave hizo a Naruto ver de reojo a la persona que estaba a su par. Era una mujer, su pelo era café y caía como una cascada hasta su cintura, sus rasgos eran delicados y tenía la piel tersa, lo que más destacaba de la mujer eran sus enormes atributos femeninos tanto delanteros como traseros, ella era Benelana Bael pero ahora Gremory, esposa principal del patriarca Ceuticus Gremory. Unos cincuenta años, quien los cuentaba a Ada, habló Naruto mientras bostezaba. ¿A qué se debe que hayas salido? Preguntó Benelana interesada ya que pensó que Naruto seguiría encerrado otro cien años. Tengo que actualizarme de vez en cuando, por lo visto tu y Ceuticus hicieron un pequeño Sircex en versión femenina habló Naruto al ver a la niña de pelo carmesí dormida. Benelana dio una risita al oír aquello, Naruto y Sircex eran mejores amigos. ¿Ha pasado mucho estos cincuenta años? También Sircex tiene un hijo habló Benelana mientras que Naruto abría los ojos con incredulidad. Naruto observó al menor de todos que era pelirrojo, olfateó el aire mientras rápidamente veía a Benelana. ¿De verdad ha pasado mucho? Este niño antes sería quemado y los Gremory caerían en desombra al permitir tal repugnancia habló Naruto ya descifrando quién era la esposa de Sircex, él la había visto en un par de ocasiones y un olor él nunca lo olvidaba. ¿Los tiempos pasan, cuando tú me darás me darás nietos? Preguntó Benelana mientras que Naruto suspiraba. Las ganas no se pierden eso es seguro, pero tú sabes que Graifia y yo seremos afortunados en tener uno debido a la mezcla de rachas, te recuerdo que soy mayor que tu cien años jovencita así que fuiste tú el que me diste otro nieto, que pereza otro rayo carmesí imperativo. Habló Naruto en tono aburrido mientras Benelana reía. Quien los cuenta, deje de contarlos a mis dos mil años, ven ayúdame a llevarlos a la cama. Habló Benelana mientras que Naruto quedaba confundido. ¿Ya no te echan agua fría? Preguntó Naruto mientras que Benelana reía. No ya no se hace habló Benelana mientras que Naruto suspiraba de alivio. Hemos cambiado para bien, alabado sea Sircex si su mandato, velaré por toda su estirpe ya que tan buen líder no merece que su legado desaparezca habló Naruto con el pecho inflado de orgullo. Benelana dio una risita ante aquellas palabras de Naruto, lentamente agarró a Keno mientras la levantaba estilo princesa. Lo que parecía ser extremidades de oscuridad con un toque naranja salieron de la sombra de Naruto, agarró a todos los niños faltantes mientras caminaba atrás de Benelana. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor-san. Capítulo 2. Conociendo. Naruto y Xchol de XD me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes a que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Días después. A Keno estaba al frente de un enorme roble, sudor manchaba su rostro mientras tenía un rostro de concentración total. Un círculo amarillo se formó al frente de ella con grabados hebreos en él, el círculo tenía el tamaño de sus rodillas hasta su cabeza por lo que era muy grande para ella. Krish. El círculo comenzó a soltar chispas de electricidad mientras que A Keno comenzó a ar buscando aire, las chispas se hicieron surcos de electricidad rápidamente. Ah ah ah. Gritó A Keno mientras un aura dorada se formaba alrededor de ella. Un par de ojos azules le veían encima de otro árbol, Naruto estaba sentado viendo a la niña, su rostro era de aburrimiento, pereza y decepción. Flush. Un lobo de electricidad salió del círculo mágico que A Keno tenía, como un perro rabioso corrió al árbol a unos metros de ella. El lobo impactó mientras una pequeña corriente de aire se formó enviando a la niña a caer de trasero mientras cerraba sus ojos. Ouch. A Keno dijo mientras dejaba salir un gemido de dolor, incluso si le gustaba recibir castigos estaba muy débil para pensar en eso. A Keno con sus piernas temblorosas y empapada en sudor se levantó del suelo, lentamente vio el árbol que uso como sujetos de pruebas. El árbol tenía la corteza ligeramente chamuscada y fisurada, donde había empatado el lobo estaba humeando. Todavía no lo completo habló la niña triste mientras que veía su ataque. La niña lentamente caminó a un libro a unos metros de ella, agarró el grueso libro mientras ojeaba tratando de hallar el error. No encuentro mis fallas, hice todo lo que me dijeron y aunque funciona no tiene la potencia esperada habló A Keno viendo el libro con frustración. Eso es porque no comprimes tu magia ni ese sello está capacitado solo para usarse con el elemento de rayo. A Keno dio un eeb mientras saltaba ligeramente de donde estaba, rápidamente buscó al responsable de aquella voz y no encontró nada. Aquí arriba niña. A Keno siguió la voz y se encontró con el mismo gato negro de la habitación de Graifia. Su maestra le había preguntado absolutamente todos los detalles de la habitación de la reina del hermano de su señora, Rías se había llevado la decepción al oír que era totalmente normal. El gato habló A Keno mientras sus ojos brillaban de emoción al ver al gato tierno y abrazable de aquel día. Naruto se estremeció al ver la mirada brillante que le enviaba aquella mocosa, a él le gustaba ser mimado pero los niños tendían a ser demasiados violentos a la hora de abrazar, todavía recordaba como Sir Cets casi le rompe sus costillas cuando lo vio por primera vez. Que grosera, este gato tiene nombre, me llamo Naruto, A Keno habló Naruto mientras que A Keno abría sus ojos. ¿Cómo es que, A Keno no pudo terminar de hablar ya que fue interrumpida? ¿Sabes mi nombre, es fácil tu mente es fácil de leer, deberías hacer algo para fortalecer tu espíritu Guara? Habló Naruto mientras bostezaba. Naruto comenzó a acicalarse el pelaje de su pata derecha mientras que de vez en cuando la pasaba por su cabeza. A Keno hizo una nota mental ante aquello, luego investigaría un poco sobre el tema. Los ojos aburridos de Naruto ganaron un ligero brillo al ver que la niña le prestaba atención. ¿A qué te refieres con comprimir magia? Preguntó A Keno curiosa al oír aquello mientras que Naruto comenzaba a dar vueltas en círculos. No hago esto de gratis Gatki, si quieres consejos tendrás que pagar por ellos habló Naruto mientras se echaba y tapaba sus ojos con su pata. A Keno le tembló una ceja al ver al gato perezoso no ayudarle, primero le decía algo pero luego no le ayudaba a corregirlo, ¿qué clase de persona era? Una sonrisa y sádica maliciosa se formó en la cara de A Keno quien se lamió los labios con un sonrojo. La mirada aburrida de Naruto vio para arriba, rápidamente sus ojos se llenaron de horror al ver el círculo mágico de agua arriba suyo. Con Rías. Rías trataba de comprender una fórmula mágica completa, mientras que su pieza y mejor amiga tenía afinidad al rayo ella tenía afinidad a tierra y viento así como su poder heredado que era de destrucción. El viento que era el elemento que trataba de aprender era muy difícil de controlar ya que si ponías muy poca magia era una simple brisa y si ponías mucha magia te podías llegar a auto decapitar debido a las ráfagas descontroladas de viento que soltaría tu magia. Un sonido estridente hizo a Rías taparse los oídos mientras que su copa de jugo de mora se quebraba. Rías juró que aquel grito felino era cargado de horror como si le estuvieran haciendo la peor cosa a un gato. Nosotros no tenemos gato, seguro es Oni-chan siendo castigado, se pensó en la heredera Gremor y mientras alzaba sus hombros. Rías había oído de alfil de su hermano que su Oni-chan se podía transformar en un gato negro, también había oído que su madre había castigado a su Oni-chan haciéndole transformar en gato y aplicando un castigo así que decidió no salir a investigar algo ya que soldado prevenido vale por dos y ella no quería quedar atrapada en fuego cruzado de su madre, Graifia quien seguramente estaba involucrada y su hermano. Minutos después. Con Naruto. Naruto estaba empapado en agua mientras temblaba, tenía una mirada de molestia y odio viendo a Keno. Que niña tan irrespetuosa, no puedo creer que esta generación sea tan violenta habló Naruto mientras tenía un jique en su ceja izquierda. Nota. Se me había olvidado, la voz de Naruto en forma felina será como la de Kuro en forma gatuna. Ufufufufu sonrió a Keno maliciosamente mientras veía al gato, ese chillido le hizo estremecerse de emoción. Los niños de hoy en día son tan violentos que pondrían a Lucifer chillando de emoción más Kuyo Naruto al ver que a Keno tenía un sonrojo en su cara, no había que ser genio para descubrir qué clases de cosas le gustaría a esa niña cuando fuera grande. Te pedí que me enseñaras y no quisiste, atente a las consecuencias habló a Keno con un sonrojo mientras Naruto daba dos pasos atrás. Te dije que no hago nada de gratis, deberás pagar tributo habló Naruto mientras que a Keno le veía extrañada. ¿Tributo? Preguntó a Keno confundida mientras que Naruto le veía. Naruto se sacudió el exceso de agua de su pelaje, el efecto fue inmediato. El pelaje de Naruto se abombó haciendo que el gato pareciera una bola negra con ojos y boca. A Keno dio un chillido al ver aquella cosa tierna, antes que lo pudiera agarrar Naruto saltó para atrás. No me toques, si quieres recibir consejos tendrás que pagar por ellos, pensaba en darte los baratos pero tendrás que pagar por echarme agua habló Naruto viendo con enojo a Keno. Yo no cuento con dinero susurró a Keno jugando con sus dedos con la cabeza agacha y tristemente. Naruto chasqueó su lengua al ver que esa mocosa pensaba que él quería algo que tenía por montañas. ¿Acaso pedí dinero? Preguntó Naruto moviendo su cola enojado. No habló a Keno esperanzada ya que tal vez tenía una posibilidad de ser entrenada. No vuelvas a elegir por mí, el tributo es algo costoso pero estoy seguro que si lo puedes subsidiar habló Naruto mientras que a Keno le veía extrañada. ¿Qué cosa es? Preguntó a Keno confundida y preocupada. Naruto sonrió enseñando sus colmillos gatunos, la niña había caído redonda. Quiero dulces, todos diferentes y que sepan deliciosos, si quieres que te dé consejos tendrás que traerme al menos 100 por lección habló Naruto viendo para arriba donde estaba la niña. Echo habló a Keno apresuradamente mientras que Naruto sonreía ante aquello. Naruto tenía una sequía de dulces debido a Graiz y a quien le había prohibido los mismos. Naruto no se preocupaba por la obesidad debido a que al ser un ser sobrenatural quemaba calorías 30 veces más que un atleta olímpico humano, sin embargo Graiz y a le había prohibido los dulces para que llevara una dieta balanceada. Hace 100 años Naruto solo comía dulces o cualquier cosa poco saludable, debido a que había rechazado una comida de Graiz y a estaba en penitencia por aquella osadía. Naruto podía amar a Graiz y a pero incluso él sabía que llevarle la contraria a su pequeño copo de nieve era peor que poner la mano dentro del hocico de Fenrir. Muy bien pero deberás mantener nuestro pacto en silencio, también hay que aclarar unas cosas, habló Naruto viendo a Keno quien le vio confundida. Primero si te digo que hagas algo aunque sea insignificante lo haces sin rechistar o quejarte, habló Naruto viendo a la niña. Muy bien habló a Keno con aceptación ante aquella regla. Segundo, van a ser más que lecciones consejos de cómo mejorar, habrá ocasiones que será tedioso o doloroso, si quieres seguirlos o no es tu problema, solo que si vuelves y te doy otro y mueres va a ser tu culpa por no seguir el anterior habló Naruto viendo a los ojos a la niña. Esta bien habló a Keno vacilando ante su posible muerte. Tercero si no traes dulces olvídate de mi consejo o lección, no dulces no consejo, por hoy ser la primer lección y que salió tan de imprevisto te perdonaré no haber traído los dulces, los quiero mañana por la mañana aquí demandó Naruto golpeando con su pata izquierda delantera el suelo que simbró ante aquello. A Keno abrió los ojos ante aquel simple pero poderoso gesto de aquel pequeño animal, sabía que ese gato no era cualquiera ya que con solo un golpecito hizo estremecer la tierra. Mañana los tendrás habló a Keno mientras que Naruto asentía con aprobación. Cuarto, si invictas a alguien deberá pagar su tributo que será el mismo que el tuyo, no aceptaré que solo por ser pura sangre se crea por encima que yo o que tú habló Naruto mientras que a Keno asentía. Naruto bostezo de sueño, hablar tanto daba mucho sueño. Por último, los consejos o lecciones terminarán cuando yo diga no cuando tú digas, si digo que es el último será el último, ¿estamos? Habló Naruto mientras que a Keno asentía. Todos tus puntos son aceptables Naruto sensei habló a Keno ya que todo era aceptable para ella. Deja esos sufijos se me hace extraño ya que nací en China habló Naruto negando mientras que a Keno asentía. Muy bien se Naruto habló a Keno con un mal sabor de boca al no poder poner sufijos. Este va a ser el primer consejo, entrena tu condición física hasta que esté impecable, no te pido que te llenes de músculos como un asgardiano solo que tu físico aguante correr 30 kilómetros sin parar, que puedas hacer mil abdominales y mil pechadas, todo en menos de tres horas habló Naruto mientras que a Keno abría sus ojos. Pero soy una niña. Habló a Keno incrédula al oír aquella misión imposible. Naruto dejó ser aquella protesta ya que él había sido igual cuando tenía seis años. Yo hacía el doble a tu edad mocosa, sé que no podrás entrenar sola ya que no sabrás qué hacer, Benelana es sin lugar a dudas la más fuerte físicamente en la mansión Gremori y fue ella la que entrenó a Sirceps en combate mano a mano, pídele que te entrene ya que debe estar aburrida habló Naruto tranquilamente mientras que a Keno le brillaron los ojos. Se lo diré habló a Keno con felicidad ante aquello. Idiota si le dices firmas una sentencia de dolor agonizante, pero suerte mocosa es mi venganza por haberme echado agua, se pensó Naruto diabólicamente. Benelana era la más fuerte Bael que había físicamente lo que conlleva a que fuera la más fuerte Bael que había existido hasta que nació Sirceps, los Bael se caracterizaban que entre más fuerte fuera físicamente más control y poder tendría su poder de la destrucción, Benelana no era llamada Lady de la destrucción por nada. Por cierto, ¿a qué te refieres con comprimir magia? Preguntó a Keno ya que en los libros no salía algo parecido a eso. ¿Tú crees que el hechizo de Lars Goetia se realizó solo poniendo la magia que cupó en el círculo mágico? Créeme que Salomón tuvo que comprimir 666 capas de poder mágico sobre el hechizo, fue tanta energía mágica que comprimió que un solo paso en falso y hubiera volado Kadesh con la mitad de su reino habló Naruto mientras que a Keno abría sus ojos. ¿Puedes enseñarme? Preguntó a Keno mientras que Naruto le veía. ¡Buah! Lo haría pero tengo pereza de hacerlo, bostezo Naruto mientras que a la niña le tembló una ceja. También está el hecho de que te desgarrarías como una hoja de papel, Graifia me haría limpiar tu sangre y vísceras así que prefiero pasar habló Naruto desinteresadamente mientras que a Keno se estremecía. ¿Puedes enseñarme qué es comprimir magia? Preguntó a Keno mientras que Naruto daba un suspiro. Un círculo mágico apreció entre la distancia de Naruto y a Keno, una perfecta esfera naranja se formó justo encima del círculo levitando. Este es el poder mágico que le cabe a este círculo mágico, es la capacidad máxima, ¿sabes qué son los círculos mágicos? Preguntó Naruto mientras que a Keno asentía. Son un recipiente donde canalizamos poder mágico habló a Keno ya le habían explicado aquello. Exacto, el círculo mágico es la carreta y la magia los bueyes, sin bueyes la carreta no funcionará, habló Naruto mientras que a Keno asentía. El círculo mágico funciona como un envase, es la decisión nuestra cuánto poder le demos, llegará el momento donde no le quepa más y es ahí cuando muchas veces se fractura y explota habló Naruto mientras que a Keno le veía. Muchos han quedado sin una mano por eso habló a Keno mientras que Naruto asentía en aprobación. Uno comprime magia para que el recipiente no se fracture y explote y con ello nuestras manos, mira habló Naruto mientras que a Keno veía la esfera. Bajo la mirada de asombro de la niña la esfera del tamaño de un balón comenzó a ser más y más pequeña, ahora en el círculo mágico había una esfera del tamaño de una cánica miniatura. A Keno sintió el mismo poder que en la esfera anterior, solo ahora se le podía almacenar más magia y con ello se podía potenciar más el hechizo. Salomón era un genio a la hora de comprimir magia, tuvo que serlo para poder convocar a los 72 idiotas a la vez, en lo que fallaste anteriormente fue que todavía no sabes comprimir magia algo esencial en hechizos de alto nivel como el que intentas realizar habló Naruto mientras que a Keno ahora entendía su error. Por eso fue que falle, ¿qué es eso de ser desgarrada? Preguntó a Keno mientras que Naruto suspiraba. Naruto se estaba arrepintiendo de haber hecho este trato, tenía sueño y la pequeña mocosa lo bombardeaba con preguntas. Comprimir magia en sí solo es un arte que muy pero muy pocos puede darse el lujo de llamarse maestros como yo, incluso un hechizo de bajo nivel puede ser muy destructivo y poderoso si se comprime suficiente magia en él, se necesita un físico entrenado para lograrlo ya que debes de soportar el círculo mágico con fuerza física, muchos idiotas han tratado de hacerlo sin entrenar y he visto a todos y cada uno gritar de agonía mientras vomitaban sus órganos hechos papilla, habló Naruto mientras que a Keno se estremecía. A Keno sabía que Naruto decía la verdad, la magia era un arma de doble filo que si fallabas aunque fuera un solo número, palabra o gramo de energía mágica las consecuencias eran terribles. Así que si quieres morir te invito a hacerlo, de otra forma no lo hagas hasta que diga que estás lista, habló Naruto mientras que a Keno asentía. Vete que tanto hablar me dio sueño, no olvides de traerme tu tributo mañana habló Naruto mientras veía fastidiado a la niña. Muy bien habló a Keno mientras que Naruto daba un salto a la rama de otro árbol. Naruto se hizo un ovillo mientras ronroneaba al sentir el calor del sol sobre él, lentamente cerró sus ojos y se entregó al mundo del sueño, todavía tenía que encontrar la llave que lo llevaría al mundo de malvavisco y así poder reclamar la almohada suprema voladora. A Keno agarró su libro mientras lo cerraba, debía ir a buscar los dulces para su nuevo maestro. Tarde. Benelana tomaba té tranquilamente en una silla en la parte trasera de la mansión, tenía una sonrisa satisfecha mientras saboreaba el dulce sabor de su té favorito. A Keno, si hay algo en lo que te pueda ayudar ven y dímelo, llevas casi media hora viéndome, ven y tómate conmigo. Benelana habló al aire mientras que veía al cielo. La cabeza de A Keno se asomó a un lado del tronco de un árbol, la niña le veía con asombro. Como es que, A Keno no pudo terminar de hablar. Vamos pequeña, soy madre de dos pequeños rayos carmesí, créeme cuando te digo que Sircex hizo que mi agudeza se incrementará, lo saque de cada travesura. Habló Benelana con una sonrisa radiante al acordarse de su hijo travieso e imperativo. Quiero pedirle algo Lady Gremory habló a Keno mientras que Benelana cerraba sus ojos. Ven y tómate primero querida habló Benelana señalando el asiento al frente de ella. A Keno se sentó mientras con delicadeza agarraba la tetera y se servía una taza de té, lentamente se la llevó a sus labios mientras sonreía. Está delicioso como siempre Lady Benelana habló a Keno con sinceridad mientras que Benelana sonreía. Gracias pero ahora dime, ¿qué favor me pides? Habló barra preguntó Benelana mientras que a Keno dejaba su té en su plato. He sabido que usted puede ayudarme con algo relacionado sobre magia habló a Keno mientras que Benelana sonreía. Por la mente de Benelana pasó su hijo Sircex, a la edad de la reina de su hija estaba tan interesado en magia como la misma Queen en este momento. ¿Por qué no le pides consejos a Samuel? Estoy segura que encantado te los daría habló Benelana mientras que a Keno negaba. Si fuera un hechizo que no entiendo recurriría a él, pero el problema no es ese, quiero aprender a comprimir, a Keno no pudo terminar ya que fue interrumpida por una preocupada Benelana. A Keno espero que no intentes, habló Benelana alarmada al oír que su hija no sanguínea intentaba algo tan imprudente. No. No lo intente me prohibieron hacerlo, pero me dijeron que se necesita un físico excepcional, también me dijeron que usted es la más fuerte físicamente de la mansión Gremor y habló a Keno mientras que Benelana ponía una sonrisa arrogante en su rostro. No es por recordarme pero eso es cierto, sabes como nos conocimos Ceuticus y yo habló Benelana mientras que a Keno negaba. No habló a Keno interesada en aquella historia de sus padres adoptivos. Fue hace ya casi 15.000 años, era un bastardo pomposo, todavía recuerdo su sonrisa arrogante, su colonia asquerosa y su complejo de superioridad, habló Benelana mientras que a Keno abría sus ojos. Recuerdo que lo odié como ningún otro y él a mí, éramos como el agua y el aceite, éramos los mejores en nuestra generación, él era un monstruo con la espada y sus colosales niveles de energía demoníaca y yo con el poder de la destrucción, mi padre nos comprometió, habló Benelana mientras que a Keno le veía. ¿Qué sucedió? Preguntó a Acneo interesada mientras que Benelana sonreía. Lo reté a una pelea, uno contra uno, él aceptó, la batalla duró casi medio día, ambos nos intentamos matar ya que no queríamos que el otro fuera nuestro esposo, pero ocurrió algo en esa batalla, habló Benelana mientras que a Keno le veía asombrada. ¿Qué pasó? Preguntó a Keno mientras que Benelana suspiraba enamoradamente. Nos conectamos, sentíamos que éramos solo uno, nos enamoramos tan enloquecidamente uno del otro que la llama de nuestro amor se hizo más fuerte con el pasar del tiempo, hemos pasado por mucho a Keno, cosas que quebrarían a cualquiera y aún así nos seguimos amando. Habló Benelana terminando su pequeña historia. ¿Quién ganó? Preguntó a Keno suspirando ante aquella romántica historia. Por supuesto yo, en el último ataque le solté un gancho que le quebró en cien partes la mandíbula habló Benelana con un bufido de satisfacción. ¿Me ayudará Lady Benelana? Habló a Keno mientras que Benelana le veía. ¿El que te instruirá es Naruto cierto? Habló Benelana mientras que a Keno abría sus ojos. ¿Como lo sabe, lo conoce? Habló a Keno mientras que Benelana suspiraba. Claro que lo conozco, además reconocería una de sus acciones a kilómetros, ahora que planeas gato bueno para nada. Habló Benelana mientras que a Keno le veía. ¿Me ayudarás? Preguntó a Keno mientras que Benelana le veía. Benelana vio los ojos llenos de esperanza de su pequeña niña, serviría desoxidar un poco el óxido que se había formado desde hace 500 años que no había tocado una arena de entrenamiento. Fin del capítulo. Sin más que decirse despide si amigo y pana del alma escritor-san. Capítulo 3. Entrenamiento. Naruto y Xchol de XD me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decirse despide su amigo y que comience este jodido capítulo. A Keno se arrepentía de haber pedido el entrenamiento a Benelana, esa sádica no tenía compasión de su estado infantil y la molía con entrenamiento que harían que incluso a un adulto llorara de dolor. A Keno sentía los músculos de su cuerpo arder pudiendo descanso y clemencia, sabía que si se encorvaba aunque fuera un poco sería castiga. Sudor caía por el cuerpo de la niña que está a cabeza abajo, vestía un top de entrenamiento así como un mini short del mismo tipo. Los brazos de A Keno estaba en una tabla de madera, estaba haciendo balance a unos metros del suelo, no lo suficiente para lastimarse gravemente pero si para que le doliera al caerse. Una roca de 20 kilos estaba encima de la palma de sus pies, la niña tenía que cuidar su balance así como evitar doblar sus rodillas. Te te juro A Keno que te castigaré. Una voz infantil sonó a la izquierda de la niña que no tenía fuerzas ni tampoco el suficiente balance para ver, pero ella reconocía esa voz perfectamente. Rías estaba en una posición similar a la de A Keno, estaba sudando mientras que sus brazos temblaban flaqueando. Cá cállate y concéntrate, nos castigaran si alguna de las dos falla habló A Keno mientras sentía sus piernas ceder ante la fuerza de atracción que la gravedad infligía sobre la roca. Rías apretó su mandíbula mientras mordía su labio para tratar de hacer un dolor más grande que el de sus músculos. Rías todavía recordaba ese oscuro día que su madre la sacó del estudio y la llevó a entrenar hace ya año y medio. Benelania no quería que su hija se convirtiera en una damisela en apuros siempre que tuviera un problema, así que decidió aceptar entrenar a A Keno y con ello a Rías. Rías al principio estuvo de acuerdo ya que un poco de entrenamiento le sentiría bien, ella pensó que sería solo control mágico o ampliar su repertorio de hechizos, grande fue su sorpresa al oír que el uso de magia quedaba rotundamente prohibido en el entrenamiento. Rías no había conocido ese lado tan sádico de su madre, desde el principio les hizo llorar de dolor hasta que sus lágrimas se agotaron, luego las entrenó y les hizo pruebas que Rías sabía que cualquier humano y demonio se negaría a hacer incluso bajo la pena de muerte. De diez malditas horas habló Rías mientras el viento de comenzaba a dar vueltas. Hace diez horas Benelana las había puesto en aquella situación, al principio les fue un poco sencillo ya que solo era sostener una roca con sus pies y evitar caer, pero luego de una hora supieron el infierno que vivirían. El viento hacía que el equilibrio fuera difícil y los mareos abundantes ya que las ráfagas de viento les hacían girar sin control, sus músculos se entumecían o se dormían incluso ambas al mismo tiempo y se estaban congelando debido a que el sitio de entrenamiento era encima de una montaña por lo que el frío era abundante. Aqueno suspiró viendo el aliento salir de su boca, el frío hacía que sus pulmones estuvieron casi congelados, le dolía el tan solo respirar. Los demonios tenían una temperatura alta por lo que incluso con el frío ambas estaban sudando. El lugar era la cúspide de una montaña pero no tan alta para que cayera nieve, Benelana cuidó que sintieran frío cuando empezaran a sudar. Aqueno no sentía ya sus piernas y brazos, estaba boca abajo con pura fuerza de voluntad, sangre se deslizaba por sus oídos, sentía hambre, sed y frío, sus labios estaban partidos debido a la resequedad. Muy bien pueden descansar. Benelana habló con tranquilidad mientras las niñas caían de lado ya sin fuerzas. Benelana llevaba un top deportivo así como un short del mismo tipo, solo que ella no estaba afectada por el frío mientras tenía las mejillas sonrojadas y sudaba debido al esfuerzo físico de haber terminado su entrenamiento, el top y el short no hacían por dónde ocultar sus enormes senos y su perfecto trasero en corazón invertido. Aquella imagen de una sudorosa Benelana haría que incluso el humano demente más fuerte se ajustara a sus pantalones. Pan, 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 pan. Las niñas y las rocas hicieron un ruido sordo cuando se estrellaron contra el suelo. Aqueno movió su cabeza para evitar que su cabeza fuera aplastada por su propia roca, ahí fue donde utilizó sus últimas fuerzas. Horas después. Rías y Aqueno se enviaban mirada de enojo, Benelana estaba sentada a medio metro de ellas con una sonrisa. Las tres estaban alrededor de una fogata, Rías y Aqueno vestían ropa abrigada al igual que Benelana dejando que el fuego las calentara. La ventaja de ser de origen sobrenatural que tenían las niñas que los atletas, era que incluso con el entrenamiento más infernal en unas horas estarían en perfectas condiciones con un poco de dolor muscular. Los demonios se podían recuperar de heridas que eran fatales en humanos en cuestión de 12 horas, algo como un desgarre y sobreentrenamiento era curado en unas dos horas, incluso un hueso roto solo necesitaba una hora para soldar y media para fortalecerse nuevamente. Te odio habló Rías viendo Aqueno mientras gemia de dolor. Ara ara nadie te invito a mi entrenamiento habló Aqueno viendo que Rías bufaba. Benelana se divertía por la pequeña riña que ambas tenían en estos momentos, sabía que dentro de media hora sus enojos se pasarían. Benelana analizó a ambas, estos meses les habían servido de maravilla, no estaban al nivel que Sircex tuvo a su edad pero sin dudas Benelana sabía que tenían el nivel físico de una torre clase media. Sircex a la edad de Rías y Aqueno tenía el físico de una torre clase alta, era una de las cosas que hicieron que el poder de la destrucción en Sircex fuera tan espeso y abundante. Dejen de pelear niñas, Aqueno tienes mi permiso de ir a recibir tu próxima clase, habló Benelana mientras que a Aqueno le brillaron los ojos. Rías observó sospechosamente a su mejor amiga quien estaba alegre mientras una sonrisa se extendía en su rostro. Clase? Preguntó Rías tratando de sacar información mientras que Aqueno le veía. Ara ara no pensé que te gustará el chisme Rías habló Aqueno viendo con una sonrisa a Rías. Giri. Rayos salieron de los ojos de ambas mientras impactaron con brutalidad en medio del terreno que la separaba. Benelana sonrió divertida al ver a ambas seguir discutiendo, agarró el pincho improvisado donde había un pedazo de carne de conejo y le dio un mordisco. Pero no quiere decir que te librarás de mi habló Benelana con un brillo sádico en sus ojos. Rías y Aqueno tragaron grueso al ver ese brillo malicioso en los ojos de su madre, las dos olvidaron su riña y se abrazaron. Otro lugar. Sircex caminaba tranquilamente por un pasillo, llevaba una mueca de aburrimiento en su cara. Malditos ancianos, maldito Cekram, maldita política, malditas hojas, maldigo mil veces al idiota que inventó la política refunfuñaba como un niño pequeño Sircex. Graifía tenía una pequeña gota atrás de su cabeza al oír a su señor quejarse como un niño. Recién habían salidos de una reunión que duró casi doce horas donde se tocaron múltiples temas así como el incremento de demonios reencarnados y el aumento de muertes de pura sangre a manos de los mismos. Sircex sama deje de quejarse, no saca nada de provecho en hacerlo habló Graifía reprendiendo a Sircex quien dio un gemido de desesperación. No lo entiendes ya que te quedaste fuera, malditos ancianos y sus malditas costumbres, si tienen tanto miedo de que los reencarnados den un golpe de estado no deberían de tratarlos mejor que simples basuras habló Sircex con sarcasmo en su voz mientras que Graifía cerraba su boca. Pasamos once malditas horas escuchando a ancianos que tienen su fecha de caducidad vencida exponer soluciones estúpidas, uno propuso hacer una purga y prohibir que reencarnados hombres tuvieran hijo con pura sangre o con reencarnadas, habló Sircex mientras que Graifía sudaba ante tal estúpida idea. Tuve que soportar al estúpido de mi tío verme con odio y lanzarme instinto asesino, tuve que soportar a ancianos gritar, tienes una idea el dolor de cabeza da que diez personas hablen en diferentes idiomas muertos al mismo tiempo habló Sircex mientras se sostenía el puente de la nariz arrugándola con desagrado. Graifía negó al ver la actitud de Sircex, ahora entendía por qué su esposo y su señor se llevaban tan bien. Graifía provenía de la familia Lucifuge demonios sirvientes del clan Lucifer desde la caída de Luzbeil del cielo, fueron unos de los pocos demonios que Lucifer les confiaba su espalda ciegamente. Cuando se dio la guerra civil de Bill los Lucifuge fueron demonios que apoyaron a Rizevin ciegamente y los primeros en cargar a la batalla para proteger el legado antiguo. Graifía era vista como la traidora más grande del clan cuando los traicionó al abrir los ojos y darse cuenta de lo que significaría una cuarta gran guerra sacro demoníaca. Cuando Sircex se coronó como el maú lucifero conocido como el crimson satanás Graifía se convirtió en su sirvienta personal como su padre lo había sido del antiguo Lucifer y su hermano mayor de Rizevin cuando este fue coronado Lucifer en sus 300 años de liderato o antes del golpe de estado. Graifía tomó el liderato de su clan extinto así como su riquezas y conocimiento, muchos demonios se opusieron ya que el clan Lucifuge tenía muchas riquezas en dinero y conocimiento, ver que tanto poder se escurría de sus manos hizo que los demonios más antiguos echaran espuma por la boca. El clan de Graifía fue castigado duramente ya que fueron partidarios de los antiguos maú, se les negó el derecho al voto así como su líder no tendría ni voz ni voto en ningún asunto político referente en el inframundo durante mil años. Ningún demonio antiguo hacía algo en contra de Graifía ya que tenía la protección de Sircex el más fuerte maú así como del vampiro que había sembrado el terror en los campos de batalla. Los demonios antiguos aún si aquel depravado vampiro no se había visto por más de 200 años sabían que estaba vigilante de Graifía, ninguno quería hacer enojar a un ser que les arrancaría la piel, se las haría tragar y luego les prendería fuego. Vamos que quiero ir donde mi Millichan y mi Ritan habló Sircex infantilemente mencionando a su hijo a su hermana. Sircex le daba el pez a mi Arrías ya que su madre lo había entrenado de pequeño y conocía a los Arika que podía ser en los entrenamiento, no se quejaba ya que le habían ayudado varias veces pero no quería volver a vivirlos. ¿Qué estarás haciendo ahora Naru? Se pensó Graifía mientras seguía unos pasos atrás a Sircex con Naruto. Naruto estaba en la cima de un enorme edificio, estaba al borde sentado con su típica cara de aburrimiento. El viento hacía al gato mover su cola de desagrado ya que prefería sus cobijas calentitas que recibir frío como un vagabundo. ¿Va a qué averiguaron Luna, Tifa? Preguntó Naruto mientras veía de reojo atrás de él. Una rubia estaba caminando junto a una peli negra. La rubia llevaba un vestido de gala blanco, tacones blancos, su caminar era el de la realeza por lo que se daba a entender que era de alta clase. La peli negra llevaba un kipao negro, pantalón largo del mismo color y unas tenis con verse negras bota alta, en sus manos llevaba un par de guantes negros que parecían una segunda piel en sus manos. Tienes razón, hay varios demonios antiguos involucrados con la nueva organización. habló la rubia conocida Luna mientras que Naruto bostezaba. No solo eso, esa organización está reuniendo todo tipo de seres en contra de la paz que se vive entre los panteones, Luke fue asesinado hace dos días habló la conocida como Tifa mientras que Naruto se pasaba su lengua por su pata derecha. Que un dios del nivel de Luke haya caído es preocupante, ¿quién está atrás de escena? Preguntó Naruto ya que conocía a Luke y su poder monstruoso. Luke era del dios que había asesinado a Valor y derrotado a Kronkruach en una pelea 2 vs 1, derrotar al dragón maligno más fuerte así como a uno de los dioses oscuros más poderosos se necesitaba un poder monstruoso. No lo sabemos Lord Naruto habló Tifa mientras que Naruto no decía nada. ¿Qué hacemos? Preguntó Luna mientras que Naruto bostezaba. Va a estén vigilantes, reúnan los nombres de todos los seres que puedan, si tiene aunque sea la mínima sospecha que ellos sospechan de ustedes se retiran, tanto hablar me dio sueño habló Naruto bostezando mientras se estiraba. Muy bien barra lo haremos hablaron ambas mientras que un círculo mágico abajo de ella se formaba. Naruto observó a sus sirvientas irse en un círculo mágico, dio un suspiro al aire mientras bostezaba. Los vampiros tenían servidumbre, fue de ahí donde Ajuka se inspiró al crear las piezas del mal. Los humanos se podían convertir en ghoul, zombies, cuando el vampiro tomaba toda su sangre y los asesinaba sin más pero el vampiro podía crear otro vampiro de menor categoría. La forma de crear vampiros era que el vampiro llenara su copa y se la diera al humano, después de eso el vampiro mordía en el cuello al humano que bebió la sangre y procedía a arrancarle el corazón y aplastarlo, después de 12 horas si el humano no despertaba quería decir que no era digno del regalo de la inmortalidad y murió. Si el humano despertaba los primeros 3 años lo hacía con una sed insaciable, su amo tenía que velar por el dándole de su propia sangre. Los cáliz de los vampiros les eran entregados en su bautizo pagano, solo los vampiros nacidos vampiros tenían ese derecho. Naruto había sido una excepción ya que fue el orgullo de su padre ya que a la edad de 6 años había masacrado su primer pueblo. La leyenda de Naruto estaba grabada en la más leyendas vampíricas, era tan famoso en la atracción de los vampiros como el mismo conde Drácula su medio hermano menor que tenía una fascinación insana por empalar a sus enemigos. Luna Freya Nox Fleuret un oráculo del reino Tenebrae borrado del mapa por las cruzada católica en su obsesión por erradicar el paganismo, Luna Freya había vivido en los tiempos de el rey Arthur. Tenebrae era un pequeño reino que Arthur había atacado para tener el poder de los Nox Fleuret dentro de su línea de sangre, había aprovechado el mandato divino para atacar a Tenebrae y así conseguir a Luna Freya y hacerle tener a su descendiente. El rey Arthur era relatado como un soberano sabio y fuerte, pero fue un tirano despiadado, no dudaba en asesinar a cualquiera en el bando enemigo para conseguir lo que quería, su sangre lo dictaba así. Arthur fue fuerte debido a su espada Excaliburn, un solo roce y vaporizaba incluso a demonios clase alta. Los ingleses no se daba cuenta de las atrocidades que cometía debido a que ellos estaban en el bando ganador, no les importaba que un hijo muriera ya que no era el de ellos. La leyenda del rey Arthur estaba desviada de la verdad, Camelot había caído cuando Mordred junto a Caídos la había sitiado y los demonios entretenían al cielo para que no salvara a su santo. Cuando Mordred murió cegando la vida de Arthur su padre, Azacel había destruido la espada para evitar que un segundo Arthur naciera. Mordred había nacido producto de la violación que Morgan sufrió a manos de su propio hermano cuando su belleza enloqueció de lujuria a Arthur. Silva la madre de Lunafreya rogó a los dioses paganos en auxilio pero respondieron con silencio, Silva al ver aquello rogó a la oscuridad por un salvador y un gato perezoso contestó la llamada. Silva vendió su alma para pagar la protección de Lunafreya y evitar que cayera en manos santas ya que su destino si caía en manos santas era tener un heredero cristiano con el poder purificado y luego ser quemada en una hoguera como una hereje. Naruto había entrenado a Lunafreya desde pequeña, le ayudó a controlar su poder y le suministró nuevos libros mágicos, después de varios años le propuso convertirse en vampiro y ella aceptó. El reino de Tenebrae fue erradicado del mapa, todo lo referente a él fue quemado y se prohibió hablar de él, pasó al olvido sin rastro que alguna vez existió en el mundo humano. Tifa Locart una artista marcial de la antigua China, Naruto la había salvado de ser violada por demonios en China hace 4000 años, desde ese momento según Tifa debido a su orgullo de artista marcial le pertenecía a Naruto su salvador. Naruto al principio pensó que era un chiste de mal gusto pero luego ver que la niña le perseguía como un cachorro abandonado aceptó la cruda realidad. Naruto al ver potencial de Tifa le propuso convertirse en vampiro, la muchacha rápidamente aceptó diciendo que era un honor que su maestro la quisiera como uno de los suyos. Ambas tiempo después se convirtieron en la torre y alfil de Graifia cuando Naruto se convirtió en familiar de la misma. Naruto no le interesaba, sabía que ellas estarían bien cuidadas con Graifia si algo le sucedía, aunque sabía que no sería problema ya que ambas eran poderosas en sus propios ámbitos que eran magia y pelea de cuerpo a cuerpo. ¿Qué cenaré hoy? Tal vez mate a algún humano para que sea mi cena, se pensó Naruto pero rápidamente descartó la idea ya que tenía mucha pereza para matar. Naruto sabía, que el que estaba atrás de la organización sería sin duda alguien de mente afilada y poderoso. Que pereza, las moscas siguen molestando habló Naruto con un suspirose frustración ya que no le podían dejar vivir en paz. Mañana siguiente. Akeno llevaba en un pequeño carretillo los 100 dulces de pago por el entrenamiento que Naruto había pedido. La niña caminaba por el mismo bosque que aquella vez. Pensé que te habías rendido o mejor que habías muerto. La voz de Naruto sonó mientras que Akeno daba un ligero brinco, la niña rápidamente vio para arriba mientras que veía los ojos azules y rasgados de Naruto. Aquí tienes el pago de la siguiente lección y Benelana-sama me autorizó a pedir el siguiente entrenamiento, ¿comprimiremos magia? Preguntó Akeno esperanzada mientras que Naruto bufaba. Un ser humanoide de piedra apreció a unos metros de Akeno era de su misma altura, la niña reconoció aquello como un golem. Ganaré a este golem y pasaremos a la siguiente lección, tienes un año y cada día serán 100 dulces, si no cumples en un año no vuelvas aquí entendiste habló Naruto sonriendo maliciosamente mientras veía que la niña abría su boca para hablar. Pan. Akeno sintió que su cabeza casi era despegada cuando el golem apreció al frente y le entregaba un derechazo en su mejilla, la niña vio como todo se volvía negro rápidamente y caía de lado. El golem retrajo su puño mientras se paraba recto sin hacer nada más. Naruto observó divertido a la niña que ya hacía inconsciente con su labio partido y su mejilla ganando hinchazón, fue divertido de ver. 15 minutos después. Akeno se levantaba con el peor dolor de cabeza que había sentido, el lado izquierdo de su cara le dolía horrores. Buenos días princesita, ya era hora, no duraste ni 10 segundos, debes esforzarte si quieres derrotarle. La voz de Naruto sonó mientras que Akeno se levantaba. Akeno dio tres pasos tambaleándose, no sabía que había sucedido y el dolor de cabeza la estaba matando en este momento. ¿Qué pasó? Preguntó Akeno desorientada mientras que Naruto le veía divertido. Que un puño de piedra te dio en la mejilla habló Naruto simplemente mientras que Akeno abría su boca. Pan. Buag. Akeno escupió líquido gastrointestinal y sangre cuando el puño del golem impacto contra su estómago. Akeno trató de ganar aire pero se dio cuenta que no podía. El golem levantó su pierna mientras dejaba caer una patada de hacha sobre la espalda de Akeno. Akeno sintió como su columna era destruida ante aquella patada, trató de gritar de dolor pero fue en vano ya que todo se volvió negro negro. Naruto estaba riéndose a carcajadas al ver a la niña caer por segunda vez, sin duda era su canal favorito. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor-san. Capítulo 4. Más entrenamiento. Naruto ni Xchol de XD me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Tres meses después. Akeno apretó su mandíbula boca abajo en el suelo, usaba sus codos como apoyo para evitar caer. Sangre se filtraba por su boca y nariz mientras veía al frente de ella con rabia e impotencia. Pan. El golem le dio una patada a la cara de la niña sin ápice de piedad, fue tanta la fuerza que se escuchó claramente su nariz, mandíbula y cráneo romperse. La niña pasó un árbol mientras que al segundo le rompía la corteza ligeramente. El cuerpo inerte de Akeno cayó al suelo sin moverse en lo más mínimo. Naruto veía aburrido aquello, había sido divertido la primeras treinta veces pero ahora le era aburrido, era como un chiste que repetían y repetían hasta que dejaba de dar gracia. Naruto podía escuchar claramente la respiración y el corazón de la niña así que sabía que estaba viva. El gato hizo levitar una papa de la bolsa que estaba al frente de él mientras abría su boca para recibir la maravillosa comida. ¿Por qué no le ayudas? La voz de Tifa hizo a Naruto suspirar de aburrimiento mientras estiraba sus patas delanteras. Es demasiado trabajo para mí, además esa niña es fuerte como un roble estará bien, creo habló Naruto desinteresadamente mientras que Tifa suspiraba. Tifa estaba recostada a la corteza del árbol unos metros abajo de Naruto, tenía sus brazos cruzados mientras veía el cuerpo de Akeno. ¿Qué tanto ha avanzado? Preguntó Tifa mientras que Naruto ponía sus patas como almohada en forma de X y recostaba su cabeza. Mucho ahora aguanta golpes de torres clase media antes de desmayarse, su combate cuerpo a cuerpo también ha progresado bastante, pero para mis estándares sigue siendo una fracasada habló Naruto sin interés mientras que Tifa negaba. Le has estado ayudando a medias habló Tifa ya que conocía los métodos de entrenamiento de Naruto serio y no se comparaban con los que ellas tuvieron que vivir en sus días. Es una bastarda malagradecida, piensa que es el centro de atención y que sus problemas son mayores que los de otro, niega su estirpe lo que me hace sentir enfermo, incluso si asesine a mi padre y mis hermanos. Nunca negé que eran mi familia ni nunca los negaré, no ayudaré a esta estúpida bastarda hasta que demuestre que quiere vivir si no cumple este sencillo entrenamiento. Yo mismo daré su cadáver a los perros callejeros de la cuidad. Lillita habló Naruto y por primera vez en mucho tiempo su voz sonó fría y áspera. La artista marcial no podía discutir con Naruto, el vampiro incluso aunque no lo quisiera era muy sabio debido a su era. Tifa en sus 4000 años de existencia había aprendido debido a la experiencia que había acumulado a como leer a una persona perfectamente y despreciar a alguien a simple vista. Tifa negó al oír que su señor iba serio pero ella pudo ver que Naruto estaba en su derecho. Naruto le vitó otra papa y la llevó a su boca masticando y disfrutando su sabor. ¿Por qué la entrenas? Preguntó Tifa al oír aquellas palabras mientras que Naruto buzaba. Fue por un simple capricho, incluso siendo un cuervo para que él tiene mis respetos, incluso si esa niña cree que quiere morir yo pude ver que desea vivir más que nadie, la entreno para ver si deja ese estúpido problema y se enfoca en ser más poderosa habló Naruto mientras observaba el cuerpo de la niña. Tifa sonrió ante aquella palabras de Naruto, lentamente abrió los brazos mientras que Naruto saltaba a ellos. Naruto ronroneó a sentir las suaves caricias de Tifa, la había amaestrado bien incluso en el ámbito de hacer caricias. Como todo gato que se respeta Naruto odiaba ser molestado o con caricias bruscas así que decidió enseñar a sus mujeres a acariciarlo bien cuando estuviera en su forma gatuna. Lord Naruto, ¿me la prestaría unos meses? Habló Tifa mientras que Naruto buzaba. Haz lo que quieras pero traela antes del plazo para así devorar su alma el mismo día de su fracaso. Tanto hablar me dio sueño buaaaaa. Habló Naruto desinteresadamente mientras bostezaba. Lord Naruto traigo el reporte de los miembros de esa organización en crecimiento habló Tifa mientras que Naruto asentía con aprobación. Naruto siguió ronroneando mientras se dejaba acariciar por Tifa, se sentía en el cielo en los brazos de su sirvienta. Tifa se sentó mientras se recostaba en la madera acariciando a Naruto quien se durmió en sus brazos ronroneando. Solo pocos tenían el honor de poder acariciar a Naruto sin que este les haga tiritas la piel de sus brazos. Horas después. Rías se mordía los labios con preocupación al no saber nada de su pieza en varias horas. La niña de pelo carmesí caminaba a la parte trasera de la mansión donde su madre solía ir a tomar el té o cuidar las plantas. Rías estaba preocupada. Desde hace seis meses su pieza venía presentando hematomas en todo su cuerpo y más en sus mejillas, labios y ojos. Rías le había preguntado qué le estaba sucediendo pero la niña siempre le evadía el tema o no le respondía, la intentó seguir diez veces y las diez veces la perdió. Rías estaba preocupada por Aquino, ella era su pieza por lo que era parte de su familia, le causaba angustia verla tan maltratada y enojo a la basura que le estaba haciendo eso. La niña llegó hasta una de las puertas traseras que usaban los empleados de la mansión. ¿Por qué estás tan interesada en llevarte a Aquino en un viaje de entrenamiento? La voz de Sumeyd hizo a Rías congelarse de miedo al oír aquellas palabras, ¿a qué se refería con irse? ¿A Aquino la abandonaría durante mucho tiempo? No logrará pasar el entrenamiento de él sola, él no le prestará su ayuda, tú sabes cómo es él, esa niña tiene potencial pero tiene su trauma muy grabado en su cabeza para progresar al ritmo que debería. Una voz fémina hizo a Rías congelarse ante aquello, ¿a qué se refería con eso? Lo sé, lo peor que Sircex pudo hacer fue entregarle un niño trastornado a otro niño, Aquino es una pequeña valiente al callar todos sus problemas. La voz de su madre le rompió el corazón a la pelirroja, ¿acaso no confiaba en ella? No abraza su poder cuando debería de estarlo haciendo, de verdad todo está cambiando, en mi tiempo cuando tu padre era asesinado tú no le echabas la culpa a tu otro progenitor, tú caminabas por el sendero de la venganza hasta que ocurría dos cosas, morías como un perro o cumplías la venganza por tu padre. Rías jadeó ante aquello, pegó su oreja más a la puerta para oír mejor ya que la mujer hablaba con tono callado y bajo. Los humanos se han vuelto más débiles con el pasar del tiempo, eso hace que los mestizos sean también débiles, piensa que se han hecho mejores al suprimir todos sus instintos y no se dan cuenta que eso era los que los mantenían vivos en los tiempos pasados, piensan que siendo educados dejarán todas las costumbres bárbaras en el pasado como si fuera un simple mal recuerdo, incluso yo descuide a Rías unos años pensando que ella debía disfrutar la paz cuando la estaba convirtiendo en una doncella de cristal, sin duda mi madre si siguiera viva me habría hecho escupir mis dientes bañados en sangre por esto, fue un error que estoy corrigiendo ahora. Benelana habló mientras que Rías abría sus ojos ante aquello lágrimas bajaron de su rostro al oír a que su madre pensaba que era una fracasada, secó sus lágrimas ya que luego tendría tiempo para llorar más tarde. Muchos piensan que la paz es beneficiosa cuando es maligna como un tumor, seres nacidos en ella no se esfuerzan y se conforman con poco, he visto muchos imperios caer junto a mi señor debido a la paz, sus tropas se debilitan pensando que la guerra nunca volverá a tocar sus puertas nuevamente. La voz de la mujer hizo sabio pero conservando su toque tranquilo. Es cierto que la médica ha contribuido mucho pero todos por igual se han debilitado con el pasar del tiempo, antes existía algo llamado selección natural y solo los bebés más fuertes podían superarlo, la raza demoníaca va en declive y esa es una causa de ello, me hace gracia ver que los clase alta se regodean de sus piezas cuando un soldado raso de Babilonia podía derrotarlas. Aquella afirmación hizo a Rías jadear ante aquello, su mente no podía procesar aquella información. Las máquinas y las nuevas ramas de la magia han hecho que los demonios se debiliten, antes la magia solo se usaba de dos maneras para matar o para torturar, no habían hechizos de levitación o de teletransportación, si querías llegar a algún lado debías usar tus alas o pies para llegar, nos hemos desviado del tema Lady Benelana, ¿me prestas a la pieza de su hija para entrenarle? La voz de la mujer son acompañada con la suave risa de Benelana. ¿Por qué la quieres entrenar? Rías se interesó ante aquella palabras, ella también quería saber qué iba a decir la mujer. Simple capricho, hace mucho tiempo no molesto a Lord Naruto y como ahora agarró esa actitud perezosa que mejor manera que quitándole tiempo para dormir, me gusta ver a mi señor enojado ya que así cobra venganza en la cama. Rías alzó la ceja ante aquella respuesta, ¿jugaban en la cama? La risa de su madre hizo que Rías no supiera por qué pero no quería averiguar más sobre ese asunto, la mente de la niña hizo rápidamente una caja y metió aquello y lo enterró en lo más profundo de su subconsciente. Muy bien, puedes levártela, solo trata que no muera donde quieras que la lleves. Rías abrió los ojos ante aquello mientras agarraba el pomo de la puerta y la abría de golpe. Con Benelana y Tifa. El golpe de la puerta hizo a las dos ver a unos metros donde Rías estaba presente. No dejaré que te la lleves, es mi pieza mía. Gritó Rías enojada al ver que querían apartar a su mejor amiga de su lado. Aqueno había sido su tercera amiga verdadera, la que la escuchaba cuando estaba triste y jugaba con ella. Oír que se querían llevar lejos a su mejor amiga hizo que Rías no soportara y se diera a conocer. Pensé que no te mostrarías habló Tifa con una sonrisa tranquila en su rostro. Benelana sonrió ya que ellas se habían dado cuenta de Rías desde un principio, observó que Tifa con su actitud serena sacándole un suspiro a la diablesa pura sangre. Benelana junto con Graiz ya se habían decidido a sacar las emociones de Tifa, debido a su entrenamiento Tifa era una persona que nunca perdía la calma y nunca se perdía en alguna emoción como la vergüenza o la ira, Benelana la única vez que vio a Tifa avergonzada fue cuando Naruto le besó la mejilla en público. Soy Rías Gremory, ¿quién eres tú? Preguntó Rías groseramente viendo a la peli negra sin despegarle su vista a sus ojos, las personas que quisiera apartar a su amiga de ella no tenían sus respetos. Benelana dio una risita divertida al ver que Rías era tan celosa con sus piezas, una parte de ella se alegró de aquello ya que así se aseguraba que las cuidaría por toda la eternidad. Los Gremory lo que los hacía tan especiales entre los demonios reencarnados era su amabilidad ante los demonios de su paridad, en los 300 años que las nobleza llevaban funcionando ningún Gremory había hecho un cambio de pieza, al contrario de los demonios de otros clanes que a la menor oportunidad obtener una pieza con mayor poder, potencial o solamente porque estaba aburridos de las mismas caras, cambiaban al ser reencarnado por otro. Uno de ellos era el emperador de los Rating Game quien se decía que ninguna de sus piezas duraba más de una semana en su nobleza. Benelana sabía que su esposo estaba en contra de cambiar a los reencarnados como simples cosas, la diablesa entendía el razonamiento de su esposo ya que si no estabas listo para ver la misma cara para toda la eternidad, ¿por qué diablos reencarnabas al ser entonces? ¿O se me olvidaba que solo Lady Benelana y Lord Ceuticus nos conocen? Soy Tifa Locartorre de Lady Graifia Lucifuge habló Tifa dando una leve inclinación. Aquella palabra se hicieron jadear a Rías ya que no pensó que Graifia fuera el rey de su propio nobleza. Cuando un demonio de bajo rango llegaba a el rango de clase alta y le eran dadas su sévil piece, le era introducido el rey en su cuerpo mientras conservaba la pieza o las piezas de su antiguo amo. El demonio podía decidir si seguir sirviendo, ser libre o servir hasta que quisiera su libertad, la tercera opción se daba más que nada para que el demonio reencarnado recolectara riquezas si no tenía aunque eran muy pocos los que seguían sirviendo al obtener el título de clase alta o superior. Un ejemplo era Tannin Rey Dragón quien reencarnó en demonio al servicio de metistofeles y era un clase suprema, el dragón seguía sirviendo al demonio incluso aún cuando tenía tierras y riqueza suficiente para sustentar a su nobleza y raza en general. Ni siquiera Ajuka Belzebub tenía idea de cómo sacar las piezas sin matar a su portador en el proceso. Cuando el demonio decidía dejar de servir a su amo Ajuka desactivaba las piezas dentro suyo pertenecientes al clase alta y ingresaba a la pieza del rey, así se aseguraba que el amo anterior no intentará tratar de controlar lo con sus piezas y subyugar a la paridad del demonio reencarnado y a la hora clase alta a servirle contra de la voluntad de su señor. ¿Cu qué? Preguntó aturdida Rías ante aquello sacando una sonrisa de tiza. Es cierto, Graifía mantiene a sus piezas lejos para evitar problemas, ella es la torre de un clase suprema y es clase suprema por lo que tiene más autoridad que la tuya y es de la familia, está en su derecho de pedir prestada. Ah que no un tiempo habló Benelana sería mientras que Rías le veía incrédula. Ma madre. Chillo Rías al ver que su madre le prestaba su pieza a una desconocida, podía hacerle algo a Akeno por diversión, ella no dejaría que eso sucediera. Rías es por el bien de Akeno, aparte de eso sé que mi pequeña estará bien con tiza, conozca la fuerza de ella a la perfección habló Benelana ya que conocía la fuerza de tiza y sobrepasaba la de surtre en general incluso en técnicas. Graifía no participaba en Rating Game ni tampoco lanzaba desafíos para aumentar de poción que momento era la 817-83-69-26 de 817-83-69-26, a Diablesa se le hacía muy aburrido mas sacar a los demonios y mas su título de reina mas fuerte del inframundo hacía que ningún demonio relanzara un reto. Tifa se acercó a la niña mientras se acariciaba el cabello sacando un puchero de la pelirroja. Estará segura en mis manos, además le hará bien ya que no es por sonar arrogante pero soy muy competente en magia de rayo habló Tifa mientras que Rías le quitaba su mano de un golpe del dorso de la suya. Esa fue la razón por la que Tifa le pidió a Naruto participar, ella quería saber que se sentía ser maestra y esa niña cumpliría su sueño, desde que estaba al lado de su señor entrenando sin prestar atención a nada del mundo nunca había tomado un discípulo, cuando se dio cuenta había pasado 4000 años al lado del amor de su vida y no se arrepentía de nada. Tifa se preocupó ya que ella había sido según su señor la segunda mujer que le daba la inmortalidad y la que amo, se preocupó debido al ver que con el paso del tiempo Naruto se enamoraba de sus hermanas, había llorado de felicidad cuando vio que Naruto en vez de dejarla en el olvido la siguió consintiendo y la amo aún más, fue sin duda el peor año que ella había sufrido debido a sus pensamientos. Tifa lo sabía, Naruto nunca dejaría a una de sus mujeres por nada, ellas eran sus hermosas novias eternas y el idiota que tratará de arrebatárselas como lo hicieron con su primer esposa tendrían el mismo destino que Mamón. Mamón fue uno de los lugartenientes de Lucifer en su rebelión en el cielo y fue derrotado por Rafael y junto a Lucifer fue expulsado del cielo. Lucifer había ido a visitar el castillo de Naruto para proponerle que se uniera a la siguiente guerra, este último se negó el hacerlo mientras los echaba de su castillo. Lucifer enojado mandó a Mamón a acabar la vida de la esposa de Naruto cuando este estaba atendiendo varios asunto, cuando Naruto volvió a su castillo se encontró con todos los Goul masacrados y su esposa en un charco de su propia sangre muerta y con el vientre abierto y mostrando signos de violación. Fue ahí donde Lucifer aprendió que él no era el centro del universo y que habían seres que eran mejor no enfurecer, tuvo que ver a arrodillado y encadenado como sus doce hijos les eran arrancada las pieles mientras cerdos se los comían vivos y sus hijas eran violadas al frente suyo. Lucifer tenía orgullo en sus hijos considerando los seres superiores, incluso con su crueldad lloró la muerte de sus hijos e hijas. Naruto no había sido tan benevolente con Mamón, le había inyectado sangre del primer caído que era tan venenosa que destruía tu alma lentamente mientras sufrías agonía hasta que tu alma dejaba de existir, era la peor muerte que existía en los panteones. Naruto no peleó las guerras con los demonios porque quisiera era porque los ángeles no distinguían entre negro y gris, para ellos todos eran inmundos. Entonces entréname con ella, no dejaré que se vaya así que voy con ella. Gritó Rías mientras sus ojos ganaban resolución. Tifa observó la resolución de Rías y sonrió ligeramente ante aquello. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor San. Capítulo 5. Odio. Naruto ni Xchol de XD me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Aqueno abrió los ojos lentamente mientras se estremecía del dolor que recorrió su cuerpo. La niña observó como estaba dentro de lo que parecía ser una cabaña destruida, sintió que su cuerpo tenía algo apretándole por lo que supo que estaba vendada. Varias agujas estaba en la cara de Aqueno y en sus hombros. La niña observó silenciosamente a su derecha donde una mujer pelinegra estaba sentada en un tronco mientras observaba algo dentro de una olla que seguramente comida, se quitó con cuidado las agujas de su cara y hombros haciendo el menor ruido posible. Afuera llovía sin signos de querer detenerse, la torrencial lluvia era acompañada por el rugido de los truenos. ¿Dónde estoy? ¿Quién es ella? Fueron los dos primeros pensamientos que le vinieron a la mente a la niña. La niña intentó deslizarse para escapar silenciosamente al ver que la mujer movía su cabeza se hizo nuevamente la inconsciente. Tifa observó que la niña seguía durmiendo por lo que siguió haciendo la sopa de pollo. Aqueno al sentir que ya no era observaba levantó su cabeza, volteó donde estaba la mujer pero su visión se encontró con negro. Veo que te has levantado habló Tifa con tranquilidad mientras estaba de rodillas al costado de Aqueno. ¿Quién era? Chilló Aqueno de miedo mientras observaba a la mujer. Tifa tenía una botella en su mano izquierda y un vaso en su mano derecha, usando el pulgar quitó el corcho de la botella mientras vertía un poco de un líquido verde en el vaso. En esto te ayudará, tranquila no sabe feo habló Tifa mientras le entregaba el líquido a Aqueno. Aqueno le vio desconfiaba, lentamente con cuidado agarró el vaso viejo mientras olía lo que había dentro. Tifa agarró el corcho mientras lo volvía a poner en la botella y la dejaba en un pequeño estante. Aqueno observó la torrencial lluvia mientras bebía el líquido dándose cuenta que sabía a manzana. Cuando Aqueno terminó de beberse aquel extraño líquido sintió como si el dolor se atenuara. El dolor que sientes en estos momentos es el cansancio que tus músculos tenían acumulado, te has esforzado demasiado estos años y no has hecho por donde eliminar el estrés y cansancio muscular habló Tifa simplemente mientras revolvía la sopa y le agregaba varias especies. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Habló Aqueno suavemente ya que sentía los piquetes de las agujas en sus puntos musculares. Disculpa, siempre se me olvida que hoy en día es de mala educación no presentarse, era más fácil antes, soy Tifa Locart Torre de Graifia Lucifuge, donde estamos es un poco más complicado habló Tifa mientras que Aqueno abría los ojos. To Torre de Graifia Sama habló Acneo incrédula al oír aquello, pensó que Graifia no tenía evil pieces. Así es Lady Graifia nos mantiene en secreto ya que le es aburrido que la reten ya que no haya sentido en los Rating Game habló Tifa mientras que Aqueno asentía tontamente ante aquello. Aqueno observó la belleza de Tifa, sin duda una parte de ella quería tener la misma belleza de Tifa. Tifa tenía una belleza de dama, incluso con sus ropas desaparecía a una doncella de algún santuario, su porte y rostro era tranquilo y se movía con elegancia. Aqueno sabía que sin duda Tifa robaba suspiros masculinos donde quiera que fuera. Tifa se movió incómoda al ver la mirada de Aqueno, no sabía por qué pero le provocaba vergüenza. Ya veo habló Aqueno simplemente al no detectar que los impulsos bioeléctricos de Tifa no subían por lo que no estaba mintiendo. En cuanto a dónde estamos, es simple pero a la vez complicado, comenzó Tifa mientras que Aqueno prestaba atención. ¿Sabes cómo funciona el inframundo? Preguntó Tifa mientras que Aqueno asentía. Fue una dimensión creada por Japeto Titán del inframundo griego, el titán hizo que la dimensión fuera sustentable por sí misma con ayuda de otros primordiales, mientras que el mundo humano vivirá hasta que el sol explote esa dimensión nunca tendrá un final, después de la caída de Japeto a manos de las deidades griegas, Hades pasó a ser el rey de los dioses del inframundo dando inicio al reinado de deidades sobre el inframundo, después de eso vinieron los demonios y los caídos, se cuenta que es por eso que Hades odia todo relacionado con las fracciones judeo-cristianas habló Acneo ya que ella estuvo cuando Sircex le contó la creación del inframundo a Rías. Tifa sonrió desonrió ligeramente al ver que la niña sabía aquello que incluso varios adultos no tenían ni idea. Eso me ahorra los problemas, esta es una dimensión de bolsillo parecida al inframundo habló Tifa mientras que Aqueno jadeaba ante aquello. Aqueno sabía que no era sencillo hacer una dimensión de bolsillo y ahora que ésta viviera eternamente casi ninguno lograba, solo dioses contados con la mano se podían regodear de haberlo hecho. ¿Quién la creó? Tartamudeó Aqueno ya que si lograba sacarle aunque fuera un consejo a tal maestro de la magia su crecimiento se duplicaría. Creo que ya lo conociste, es un gato negro y perezoso habló Tifa tranquilamente mientras probaba el caldo de la sopa y en su mano aparecía una especie. Las esperanzas de Aqueno cayeron mientras por su mente pasaba la sonrisa burlona de aquel perezoso gato. Aqueno había dejado sus sueños de lado, el único sueño que ella tenía en este momento era hacer pasar un infierno a ese maldito gato negro. Aqueno se preguntaba si esto era un pecado por haberle echado agua en la segunda ocasión que se vieron, ella pensaba que ese gato era rencoroso. ¿Naruto? Preguntó Aqueno pensando que aquello era una broma. Para hacer una dimensión de bolsillo se necesitaban niveles colosales de poder, Aqueno cuando Naruto había estado durmiendo sintió sus reservas mágicas y eran como una gota en el océano comparadas con Benelana. Tifa observó a la niña confundida, ¿acaso ella dudaba que su señor pudiera crear algo tan simple como una dimensión de bolsillo? Tifa había visto que su señor hacía muchas cosas que harían explotar la cabeza de humanos literalmente. Tifa sabía que su señor tenía las reservas mágicas más grandes entre todos, así como una regeneración mágica monstruosa por lo que magia era en lo último que su señor se debía preocupar. La regeneración mágica se mantenía fija en el ser desde que nacía hasta que moría. La regeneración mágica como decía su nombre era el nivel de magia que el peleador podía regenerar en cierto período de tiempo. Tifa podía decir con orgullo que ella regeneraba 100 unidades mágicas por cada medio segundo pero incluso así no comparaba con Sircex o Naruto. Naruto y Sircex eran iguales en ese sentido, ambos regeneran 1,000 unidades mágicas por medio segundo, un hechizo de alto nivel costaba alrededor de 2,000 a 3,500 unidades mágicas por lo que ambos entre 2 a 4 segundos podían lanzar un hechizo que desaparecería Europa. Ambos eran considerados como super en cada una de sus especies por una razón, ambos podían exterminar ejércitos con el solo chasquido de sus dedos o un bostezo ya que eso dependía de cuántos millones habían en aquel ejército. Sircex era temido por todos, el fondo de su poder solo contados con las manos lo conocían, solo la mao serafá, leviatán, ricevín, liban, luciferia, jucabel, zebu, le hicieron ir serio en una pelea, ellos eran los únicos en la raza demoníaca que conocían el fondo de las habilidades de Sircex. Por ese motivo eran que los mao de esta generación eran tan respetados, para un demonio el poder lo era todo y los 4 mao lo tenían a montones. Claro ella lo conoció con el cascabel, se pensó Tifa cayendo en cuenta de aquello. El cascabel funcionaba para suprimir las reservas mágicas y así que el contrato familiar demonio no fallará. El cascabel también funcionaba como enlace entre Naruto y Graify a quien era la novia interna que corría más peligro de entre todas así como la más débil de todas. Naruto no discriminaba a sus novias por su poder, para él todas eran hermosas y poderosas. Pe pero, ¿cómo lo conoces? Preguntó a Keno ya que pensó que Naruto era un misterio entre todos ya que ella le había preguntado a las noblezas de Ceuticus, Benelana y Sircex si ninguno conocía al gato que a Keno había descrito. A Keno abrió los ojos al ver que los ojos de Tifa cambiaban a carmesí mientras que un par de colmillos sobresalían de su dentadura. Él fue el que me regaló la inmortalidad. Habló Tifa tranquilamente mientras sentía su garganta seca. Ven a mi hermosa Tifa, te he tenido descuidada. Ven y te consentiré. Como hace siete días no lo he hecho, la voz de Naruto sonó en la cabeza de Tifa. Las mejillas de Tifa ganaron un carmesí al oír aquello, controló su estremecimiento mientras se lamía los labios. Naruto cuidaba de todas y cada una, las mimaba y cumplía todos sus caprichos. Después de cuatro mil años Naruto conocía todos los gustos, caprichos y sueños de Tifa, entre todas era la primera que más amaba. Las otras estaban de acuerdo con eso y competían sanamente por los mimos de Naruto. ¿Está bien? Preguntó a Keno extrañada al ver que la mujer frente a ella se lamía los labios de manera extraña. Ese sí, solo que pensé en una fruta que hace días no he comido habló Tifa mientras sacudía su cabeza. ¿Por qué me has traído? ¿Qué quieres de mí? Habló a Keno ya que no tenía sentido que la pieza de Graifia viniera a buscarla. Las respuestas a esas preguntas son fáciles de responderlas he traído para entrenarles y la otra es que quiero una discípula, mi vida marcial después de todos estos años se volvió aburrida, casi ya no hay oponentes que compitan conmigo en artes marciales, ya es hora de que pase mi legado a la siguiente generación y con un poco de suerte el discípulo supere al maestro habló Tifa simplemente viendo serenamente a Keno. ¿Nos trajo? Habló a Keno mientras que Tifa sonreía. Boom. Un mini terremoto se presentó en el lugar haciendo que a Keno tocará el suelo. A Keno abrió los ojos al ver que en el horizonte una luz roja carmesí se formó, rápidamente se trató de levantar pero no pudo ya que Tifa la obligó a estar sentada con el rostro serio. ¿Qué haces? Tengo que ayudarle. Habló a Keno mientras cerraba un ojo de dolor cuando el mismo pasó por su cuerpo. Tus músculos deben estar en relajación durante una semana, los has llevado al límite sin tener la consideración de dejarlos descansar, puedo oírlos chillar de dolor, no te preocupes ella está entrenando con uno de mis clones habló Tifa mientras que a Keno se reflejaba ante aquello. A Keno se acostó nuevamente al no oír rastro de mentira en la voz de Tifa, observó que su pecho estaba vendado con un líquido gris manchando las vendas. Es Yuan Ming, una planta que ayuda a la relajación muscular y recuperación del mismo, esto te ayudará al igual que la acupuntura, ahora no debes usar magia de curación o el tratamiento no servirá habló Tifa al sentir que a Keno comenzaba a tratar de usar magia. A Keno paró su intento de usar magia de curación para acelerar el proceso. ¿Por qué rías no está igual? Habló a Keno al sentir otro temblor. Tifa volvió a caminar a la sopa y me mezcló con la cuchara la misma, observó que ya casi estaba. Rías es demonio pura sangre, aparte de venir de dos clanes que son como el Yin y el Yang, los Gremori tiene los mejores niveles de reservas mágicas y espesor de la misma en todos los clanes, habló Tifa mientras que a Keno bufaba al oír aquello. Mientras que los Bael cuenta debido a su poder con un cuerpo físico prodigio desde que nacen, Rías tiene el físico y magia para pasar un entrenamiento brutal y estar en forma al otro día sin ningún problema a futuro o que sus músculos sufran las consecuencias, habló Tifa tranquilamente mientras que a Keno anotaba mentalmente aquello. En cuanto a ti, arruinaste tu potencial al convertirte en demonio, la magia sagra que corre por tus venas hace que tu cuerpo sufra internamente, el Yang es mucho mayor al Yin dentro de ti, habló Tifa con tranquilidad mientras que a Keno se tensaba. Tú no sabes, si se o a Keno con odio en su voz mientras que Tifa la interrumpía. Esto genera un conflicto con tus energías, es por eso que no le puedes ganar al golem, tu físico se ve afectado ya que tu parte demoníaca está lastimado por tu parte caída y viceversa, es por esto que tus músculos están como están y llevará tanto tiempo curarles de las lesiones sufridas, habló Tifa seriamente mientras observaba a Keno duramente. Ese tipo no es mi padre, esa sucia magia le pertenece a él. No quiero saber nada de él. Por ese bastardo mi madre murió a sangre fría. Habló a Keno con asco al saber que esa sucia energía seguía dentro de ella. A Keno olvidó su enojo al ver la mirada de Tifa que era sin emociones. Tifa caminó a Keno mientras alzaba su mano, a Keno cerró sus ojos esperando el golpe. A Keno sintió que su cabello le era desordenado, abrió sus ojos observando que Tifa le sonreía levemente. Ese poder no es el de él, él no te lo dio, tú naciste con él, que sea parecido al suyo es solo cuestión de enfoque, pequeña no pediré que aceptes a tu padre ya que incluso después de cuatro mil años yo sigo odiando con toda mi alma al mío, sería una hipócrita si digo que no le odies, solo enfoca tu odio habló Tifa mientras que a Keno le veía. ¿Enfocar? Preguntó a Keno al oír aquello mientras observaba a la mujer. Tifa sirvió un poco de sopa en un tazón de madera, lentamente puso una cuchara y caminó a la niña. A Keno aceptó gustosamente la sopa ya que su estómago rugía como una bestia hambrienta. La niña sopló la primer cucharada mientras la llevaba a la boca, sus mejillas se sonrojaron ante tan magnífico sabor. ¿De de qué es? Habló a Keno tartamudeando ya que no había probado comida tan deliciosa en años. A Keno hizo una mueca cuando la comida de su madre pasó por su cabeza. Es sopa de caballo, la aprendí a hacer ya que ocupas algo para matar el tiempo, ¿crees? M que es aburrido si no tienes un pasatiempo los años que he vivido habló Tifa con tranquilidad ya que después de aprender estilos de Kung Fu y diferentes estilos de pelea se había vuelto muy aburrido con el pasar del tiempo. Naruto se había burlado de ella mientras le enseñaba a cocinar, al principio fue un asco pero después de miles de años tuvo bastante tiempo para pulir sus habilidades culinarias al punto de ser una de las mejores chefs que habían siendo sobrepasada por Naruto y Shiba entre otros pocos. Carne es carne, lo que no se ve no se siente, se pensó a Keno mientras seguía comiendo la sopa. Lo que digo con enfocar es que centres tu ira en tu padre, no en ti misma habló Tifa mientras observaba que la niña agriaba su rostro y dejaba su plato en su costado. A Keno observó la tormenta que sacudía árboles mientras truenos rugían animando al clima a más. Tifa observó como en la mano derecha de Keno chispas blancas comenzaron a salir. Tú no lo entiendes, por este maldito poder mi madre fue asesinada como un perro, sabes cuando corrí por los bosques de Japón ensangrentada y al borde de la muerte rogaba porque mi padre apareciera pero al parecer estaba más preocupado por atender a sus superiores que rescatar a su propia hija, yo no pedí que él fuera mi padre pero al menos hubiera pedido que tuviera un poco de responsabilidad, habló a Keno mientras que overbaba la tormenta. Ese hombre nunca lo perdonaré aunque pasen mil años mi odio se hará más fuerte, prefirió a su raza en vez de su familia, muy bien que se quede con su asquerosa raza de cuervos traicioneros escupió a Keno con odio mientras que Tifa asentía. Tifa sabía que ella tenía la razón, Barakiel era un cadre por lo que llevar a Shuri y a su hija al inframundo era tarea sencilla, todas las amantes humanas de los cadres vivían en Grigori, pero Barakiel prefiero que Shuri se quedará en el mundo humano sabiendo los peligros que éste aguardaba. Tifa sabía que Barakiel tuvo que haber sido enviado a una misión donde no pudo responder a tiempo al ataque pero aún así pudo haber dejado un caído de alto rango custodiando los alrededores del templo donde vivían. Pero había algo que a Tifa no le cuadraba, Shuri era una omgyouji de alto rango, era la que sostenía el guardián Suzaku así que su poder no era para tomarse a la ligera ya que las llamas de aquella bestia podían calcinar a un demonio clase alta en cuestión de segundos. Tifa sabía que algo tuvo que sacar a Shuri de pocos movimientos, algo de un rango superior tuvo que estar presente en aquella noche, algo que hizo que Suzaku pareciera un poñuelo. La vampiresa barra diablesa sabía que cada pizca, cada gramo, centímetro de odio de Akeno estaba sintiendo estaba en su lugar, su padre aquel que debía tener confianza le había fallado y como resultado había visto el cadáver de su madre muerta como un perro y aún así no le prestó atención cuando ella más le necesitó y como consecuencia murió como un animal en medio de un bosque no sabiendo el por qué le asesinaron si ella no había hecho nada. Tifa sabía que Akeno ahora el único camino que tenía, era el camino Asura, caminar por Eo camino de venganza y odio. Tifa sabía que Barakiel había hecho la elección, prefería a su raza que a su propia hija, algo en cierto sentido honorable y despreciable. Dime algo Akeno, ¿acaso tu padre llegó con un regalo donde tenía tus poderes sacros, tus alas y tu magia? Preguntó Tifa observando a la niña con seriedad. Tifa se prometió que ella sería la que acompañaría a la niña incluso si Akeno caminaba por el mismo camino que ella, velaría porque la niña nunca dejará sus emociones de lado, que no se convirtiera en un ser despreciable como muchos de su raza. Akeno se congeló ante aquellas palabras, observó que la mujer le veía de manera seria así que supo que no era un chiste. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor San. Capítulo 6. Entrenamiento. Naruto ni Xchol de XD me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Naruto caminaba con tranquilidad, su cola se movía mientras sus cuatro patas daban unos ligeros saltitos. El problema era que alrededor de él habían docenas de cadáveres hombres y mujeres con expresiones de terror. Órganos mancharon las paredes así como sangre, las luces parpadeaban de manera tenebrosa. Los hombres y las mujeres vestían con túnicas grises y portaban crucifijos manchados en sangre. No sé por qué siguen persiguiendo a un dios que la pasmó hace tiempo, de verdad que nunca voy a entender cómo diablos hizo Elohim para inculcar su religión tan profundamente, ni Zeus pudo hacer eso. En Grecia se habló Naruto mientras seguía caminando. Maldito hereje. Una mujer habló atrás de Naruto con un cuchillo de energía sacra sintética alzado, lista para quitarle la vida al vampiro. Slash. 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 Látigos de oscuridad con ligeros toques naranjas salieron de la sombra de Naruto traspasando a la mujer. A mujer no pudo gritarse dolor porque aquellos látigos la destrozaron en el aire. Naruto dio un salto para evitar que la sangre cayera sobre su pelaje, Grecia lo mataría si llegaba con sangre a su cama. Tsk. Casi arruinas mi pelaje paladín. De verdad que estos humanos son como cucarachas, matas a uno y dos más aparecen. Habló Naruto viendo de mala manera a la mujer destrozada. Naruto estaba impresionado al ver que los humanos ahora podían blandir armas con energía sacra propia, antes los ángeles tenían que bendecir el arma de caballero para que esta pudiera cortar más fácil la piel de un demonio. Los demonios tenían la piel más gruesa que un humano, eran blindados por naturaleza a las armas humanas. Naruto sabía que incluso las armas de fuego eran inefectivas ante la peor escoria demoníaca, estas tenían que estar bañadas en agua bendita o bendecidas por un ángel para que pudieran cortar la piel de algún ser oscuro. Los humanos se han debilitado otra vez, antes me hubiera costado más despedazar a un humano, ¿será que su sangre sea mejor que la de los humanos normales? Habló Barra, preguntó Naruto con curiosidad. Naruto dobló sus patas delanteras mientras observaba el pequeño charco de sangre, su pequeña lengua apenas tocó la sangre. Naruto arrugó su cara en desagrado al sentir tal sabor. ¡Qué asco! Chilló Naruto mientras sacaba su lengua y rogaba porque alguna deidad se la cortara. Naruto se aleja de la sangre mientras seguía caminando, le provocaba asco el ver ese líquido asqueroso. Por la mente de Naruto pasaron las memorias de esa mujer, su infancia y su reclutamiento a la iglesia. Así que crearon una píldora para nosotros habló Naruto al ver el recuerdo de esa mujer tragando pastillas. Esas píldoras habían sido creadas por la iglesia para evitar tiempos antiguos que cuando uno de sus súbditos caían en manos enemigas eran convertidas en bolsas de sangre. Naruto también vio en las memorias que la mujer tenía cáncer de estómago por tragar aquellas píldoras puesto los salvaba de ser bolsas de sangre pero ella misma los mataba. Naruto se perdió entre la oscuridad de aquel pasillo. Tiempo después. Naruto bostezó ya que había caminado casi 15 minutos, de verdad era un buen maestro. El gato se detuvo al frente de una enorme bóveda, dio un paso pero chocó contra una barrera blanca. Flush. Múltiples círculos con runas hebreas se formaron al frente de la enorme bóveda. Uriel habló Naruto sentir el calor en el ambiente cuando ese sello se desplegó. Todo lo de metal se derritó mientras se mantenía al rojo vivo, las paredes, el suelo y el techo adquirieron un tono de naranja debido al calor. Naruto bufo molestó, más que nada debido a que ese sello solo contendría a alguien de clase suprema no a nadie de su nivel. Látigos volvieron a salir de la sombra de Naruto mientras se enrollaban como una serpiente. Crick. El sello se comenzó a corroer mientras se volvía negro, el sello intentó inútilmente de protegerse de la corrosión pero bastó un poco más de poder de Naruto. Crack. El sello se quebró en miles de partes mientras Naruto sonreía ante aquellos sus látigos se movieron en un flash de velocidad. Slash. La puerta de la bóveda se cortó en una docena de partes mientras el ruido sordo del metal cayendo y rompiendo el concreto hizo eco por todo el lugar. Naruto pasó con tranquilidad mientras saltaba entre los obstáculos que representaban las losas de metal cortado que antes eran la puerta de la bóveda. Adentro. Naruto caminaba entre estantes con armas, joyas y objetos que apestaban maldiciones. De verdad soy un maestro muy benevolente, solo hubiera querido que Gabriel no se diera cuenta habló Naruto en un gemido acordándose de aquella ángel imperativa y acosadora. Naruto observó para arriba donde estaba, era un estante que contenía una espada. La espada era una hermosa katana de color plateado y su filo brillaba pidiendo sangre, abajo de ella tenía una funda con una rama de cerezo en todo su largo. Hace mucho tiempo no te veías a Kuya, sigues siendo la misma espada tan cargada de sed de sangre que hace 500 años susurró Naurot admirando la creación de aquel herrero sin nombre que forzó a crearla. Naruto hizo una mueca cuando una herida en su pecho ardió al ver la espada. La espada aumentó su sed de sangre como si conociera perfectamente al gato frente a ella. Vamos hermosa eso fue hace 2.544 años, 3 meses y 2 días, además de recuerdo que no era el único que quería matar en aquella ocasión, simplemente fuiste la perdedora habló Naruto tranquilamente viendo la espada quien vibró. Naruto sonrió al sentir una leve ráfaga de viento en su pelaje cuando la espada vibró. Lo sé hermosa, sigues siendo la misma preciosura de hace años habló Naruto mientras veía la espada. La espada paró todo intento de homicidio ante aquello mientras su aura se aligeraba. Lo sé, sé que no te he visto en mucho tiempo y créeme que cuando te digo que entre muchas eres la número uno en mi corazón, todavía recuerdo aquellos tiempos donde masacrábamos ángeles y donde te usaba para clavarte en el pecho de caídos, recuerdo que nos reíamos cuando hacía gárgaras de sangre ahogándose como un perro habló Naruto recordando con añoranza. El aura de la espada se puso tímida a Naruto pronunciar esas palabras. Lo sé mi hermosa flor, pero sabes que ya no te puedo empuñar nuevamente, el bastardo de Elohim nos puso aquella maldición cuando perdimos en Britania, todavía añoro el cuero de tu mango en mi mano y como silbabas en el aire y el erótico sonido que dabas al rebanar a un ángel por la mitad, habló Naruto con añoranza ante sus propias palabras. La espada vibró al Naruto decir eso mientras que este sonrió al verle avergonzada. Pero te tengo un posible usuario, una mocosa mitad demonio y mitad ángel caído, antes que preguntes ha pasado demasiado desde tu retiro, tal vez con un poco de suerte me podría igualar como los viejos tiempos, sé que no aceptarás que una cualquiera te toque por eso podrás hacerle tu propia prueba. Habló Naruto viendo la espada y sonriendo. La espada vibró en emoción y alegría ante aquello, un látigo de energía se formó. Con suavidad y amor aquel látigo se enrolló en el mango de la espada haciendo que la misma vibrara en excitación al sentir después de casi mil años el suave toque de su maestro original. Naruto sintió el peor dolor de que había sentido en mucho tiempo, apretó su mandíbula resistiendo aquel brutal dolor ya que su espada casi ronroneaba en el toque de su látigo. Naruto caminó de vuelta por donde había venido, ahora con su regalo en sus brazos o bueno látigo. Con Graifia. Flush. Graifia esquivó un látigo de energía demoníaca a su izquierda, rápidamente se dobló a su derecha dejando pasar otro. Pan. La tierra se cuarteó cuando Graifia agarró la muñeca de su atacante, rápidamente comenzó a dar vueltas sobre su propio eje. Benelana intentó zafarse del agarré de su muñeca sin éxito. Flush. Graifia soltó la muñeca de Benelana haciendo que la mujer saliera disparada para una parred de la sala de entrenamientos. Benelana dio una vuelta en el aire y sus pies tocaron la pared amortiguando el golpeo. La pared se hundió haciendo un círculo donde Benelana tocó, la mujer con gracia cayó al suelo. Graifia aspiró aire mientras sudor manchaba su rostro y su respiración era errática. Benelana al igual que Graifia estaba llena de sudor y su respiración era rápida tratando de reponer el oxígeno que su cuerpo quemaba rápidamente. La sala de enterramientos era escombros pero a ninguna le importaba ya que podían solucionarlo con magia. ¿Crees que las aceptará? Habló Graifia pronunciando palabra. No estoy segura, con un poco de suerte vivirán habló Benelana mientras que Graifia asentía. Benelana desapareció y apareció al frente de Graifia quien ya había visto venir eso. Pan, pan. Benelana dio una derecha seguida de una izquierda que chocaron contra la defensa de Graifia. Los pies Graifia se deslizaron para atrás mientras que la diablesa tenía su guardia alta. Sé que Naruto será justo habló Graifia mientras alzaba su mirada. Benelana recogió su puño mientras asentía, Naruto podía ser todo pero injusto nunca había sido, con él si sembrabas tomates pues tomates cosechabas. Graifia dio un salto dando una vuelta en él, lentamente sonrió bajo la mirada de Benelana. Pan. Benelana atrapó el golpe de Graifia con su mano, sintió que la diablesa comenzaba a ir seria. Graifia observó como Benelana sonreía mientras su puño se cargaba de energía demoníaca. Pan. Graifia usando su propia magia discípola del puño de Benelana, la diablesa de pelo plateado había atrapado el puño con su palma. El suelo abajo de ella se quebró ante la fuerza usada por aquellos dos brutales golpes. Benelana sintió que estaba perdiendo en fuerza, su brazo dedobló mientras Graifia imprimía más fuerza. Los ojos de Graifia ganaron diversión al ver que estaba superando a Benelana. Una vena se marcó en el cuello de la mujer pelicacé al usar un poco más de fuerza. Días después. Faltaba pocos días para que Akeno presentara su examen ante Naruto para ver si el vampiro barra Nekomata la aceptaba como su discípula. Naruto estaba curioso, su parte gato gritaba para que saciara su curiosidad pero el vampiro la mantenía a raya ya que le gustaban las sorpresas. La noche de mimos de Tifa intentó sonsacarle un adelante pero la torre puso un esfuerzo titánico para mantener el progreso del entrenamiento de Akeno, incluso usó su más temida arma en la cama y su último recurso cuando intentaba recolectar información. El masaje mágico marca a Naruto. Pero incluso así Tifa no habló y mantuvo su boca cerrada respecto al entrenamiento ya que en otros ámbitos sin duda fue escandalosa. Naruto veía el horizonte tranquilamente, estaba parado en una duna de arena. Kilómetros y kilómetros de arena se extendían en el horizonte pero no era caliente ni frío, era agradable y fresco. ¿Cuánto fue hace que creamos esto? Naruto no se sobresaltó ante aquella voz simplemente movió su cola. El cuerpo de Naruto comenzó a iluminarse mientras que el mismo crecía y comenzaba a tomar forma humanoide. La luz se detuvo mientras se dejaba ver a un muchacho de no más de 19 años. El muchacho era alto, ojos azules eléctricos como un par de zafidos y pelo rubio como el oro pulido, su piel era ligeramente pálida pero no era insanamente pálida como sus congéneres, su pelo caía por su espalda. Llevaba un pantalón negro, botas hasta las rodillas blindadas y de un gris pálido, una camisa negra pegada a su cuerpo de complexión atlético y una gabardina negra con toques rojos. Tú lo sabes Sircex no te hagas el tonto conmigo habló Naruto usando una voz más gruesa. Naruto se tocó la garganta al sentirla áspera, hace mucho tiempo no hablaba con su voz humana. Tranquilo eso pasa cuando te transformas durante mucho tiempo, sé que es una perra total habló Sircex ya que sabía que él había pasado con voz áspera unos días cuando huyendo del papeleo se transformó en gato durante una semana, fue beneficioso ya que en esa semana reencarnó a Okita como su knigth. Sircex se sentó a la par de Naruto mientras veía hacia el horizonte de arena. Todavía recuerdo una de las pocas veces que sentí el verso de la muerte sobre mi cuello, fuiste un idiota al recitar tal hechizo en medio de una pelea masiva habló Naruto con tranquilidad mientras se oía un ligero tono de acusación en él. Sircex bajo su cabeza avergonzado, era joven, idiota y poderoso en aquel entonces, si hubiera tenido un poco de la sabiduría que tenía hoy en día esto estuviera plagado de árboles como en antaño. Este fue uno de mis peores actos habló Sircex con culpa en su voz, tantos demonios aliados y enemigos vaporizados cuando desató la Crimson Ruin Star. Tres cuartas partes de idiota, una parte de valiente, habló Naruto en tono burlón mientras sonreía ante su amigo. Pero ese ataque hizo ver a los demonios de la vieja fracción que la nueva no era para tomarse a la ligera, recuerdo ver el miedo de Rizebim cruzar cuando le entregaron la grabación, en esta batalla fue que 10 pilares nuevos se unieron a tu bando y nos traicionaron, fue en esta pelea que Graifia observó que no todo era lealtad a los Luficer como sus estúpidos parientes le enseñaron, le hiciste sentir la primera emoción que fue el miedo, por eso te agradezco Sircex habló Naruto mientras suspiraba y Sircex sonreía. Pero aún así, comenzó Sircex cambiando el semblante a uno más oscuro. Cientos de miles de demonios no volvieron a ver a su familia cuando Juretra era la mayoría a casa, muchos toman esto como una muestra de mi poder habló Sircex en tono asqueado mientras agarraba un puño de arena. ¿Entonces qué es? Habló Naruto ya que sabía que Sircex esperaba esa respuesta. Un baño de sangre, una masacre, un genocidio, me tapan alegando que lo hice por el bien de los demonios cuando en aquel entonces estaban tan colérico que desate mi hechizo sin medir consecuencias, todos los demonios piensan que nosotros somos mejores que los antiguos cuando hicimos actos parecidos, Falvium con la quema de la cuidad lucifuge, Ajuka con las pestes de los ejércitos enemigos, yo con el desierto de sangre y serafalle, habló Sircex pero antes de seguir observó que Naruto abría sus ojos con horror. Dime que no te siguió. Habló Naruto con pavor mientras que Sircex se divertía ante aquello. No Naruto no me siguió, la perdí en el territorio Fenex, este es el último lugar en el que buscará así que tenemos unos 20 minutos antes que revise todo el inframundo habló Sircex sacando un suspiro de alivio de Naruto. Gracias al maldito de Elohim suspiró Naruto mientras que Sircex le daba una risita nerviosa. Ser falla cambiado Naruto en serio habló Sircex mientras que Naruto le fulminaba con su mirada. Habla de Gabriel y es igual a ella, bastardo debes acordarte que la última vez que nos vimos me mantuvo sin oxígeno por casi 5 minutos y no fue de la forma agradable, todavía recuerdo esos pequeños, cálidos pero fuertes brazos apretando mi cuerpo como una almohada mientras chillaba y restregaba su mejilla queriendo crear la suficiente fricción para prender fuego, seguramente les tienen prohibidos tener mascotas habló Naruto con horror al recordar aquellos hechos, Gabriel y Serafay eran igual. Sircex no dijo nada ya que las sospechas de Naruto eran correctas sobre que Lady Citri le tenía prohibido a su hija tener animales. La mascota de Serafay más longeva fue una vaca y solo duró dos días, Sircex todavía recordaba a Ajuca burlándose diciéndole a una desconsolada Serafay paleta de vaca. Serafay al ser un ser absurdamente poderoso controlaba su aura a la perfección pero solo un gramo de su fuerza servía para escarchar a 10 metros alrededor de ella. Una emoción tan grande como la alegría hacía que el aura de Serafay se elevara y al ser el hielo su elemento principal sucedían cosas terribles para algo menos a un clase media cuando eso pasaba. La probé Serafay tuvo que necesitar psicólogo cuando Bessie la vaca se convirtió en Bessie la paleta según una juka burlista. No sé de qué le hablas habló Sircex desviando su mirada mientras que Naruto bufaba. Dejando ese tema de lado, ¿a qué has venido? Habló barra preguntó Naruto mientras que Sircex se sentía. Me dijo un pajarito que ibas a tomar de discípula a la reina de mi hermana habló Sircex risueño mientras que Naruto alzaba sus hombros. Naruto pudo captar la falsedad en el tono de Sircex. Quien sabe, primero debe convertirse en alguien que ve para que la tome y le enseñe un par de cosas habló Naruto sin mucha atención ante aquello. Alguien que ve, habló Sircex mientras se quedaba pensativo. La niña no podía ver más adelante de sus zapatos, ciertamente estaba aprendiendo buenos hechizos pero eran hechizos de copia y pegue, no hay bases en sus enseñanzas ni tampoco hay errores en ellas habló Naruto ya que Akino estaba acostumbrada a leer hechizos de manual ya corregidos y sus fórmulas perfectas. Naruto se levantó, se sacudió el polvo y caminó dos pasos viendo el horizonte. Para conocer un hechizo debías errar, aprender y indagar dentro de sus fórmulas, ibas conociendo cada partícula de su ser y cuando lograbas aprenderle sabías todo de él. La magia era como una amante caprichosa, le dedicabas tiempo, amor, paciencia y era toda tuya en la cama y afuera de ella, pero si la tratabas como una cualquiera algún día ese trato te vendría morder la mano. Naruto observó a su izquierda donde una espada rojiza casi le rebana la cabeza, la espada se detuvo a milímetros de su cuello. Sircex se había cambiado totalmente, su antes sonrisa ahora era una mueca fría y sus ojos alegres ahora no mostraban emociones. Naruto ahora sabía que estaba tratando con el maú luciferino con Sircex gremori. Atrévete a hacer llorar a mi hermana Naruto y la próxima vez incluso con nuestra amistad no me detendré, antes era más débil que ahora habló fríamente Sircex mientras veía la espalda de Naruto quien lo se movió. Naruto observó para abajo tranquilamente donde múltiples espadas de poder de destrucción estaban apuntando a su cuello. Su límite antes eran dos, se ha vuelto más poderoso y controla mejor su magia, lastimosamente piensas que no me he vuelto mejor, se pensó Naruto completamente serio. La espada de Sircex se retiró mientras que el demonio pelirrojo de un movimiento de muñeca la disipó. Esta es una advertencia Naruto, no hagas que nuestra amistad termine, no creas que no sé con quién estoy tratando, eres igual que me pisto, solo te interesa algo que saques provecho habló Sircex mientras que abajo de él aparecía un círculo mágico. Si haces llorar a Rías la pagarás caro lo juro por lucifer. Fueron las últimas palabras de Sircex mientras que Naruto veía que las espadas de su cuello no desaparecieron. Flush. Látidos de energía destruyeron las espadas sin esfuerzos mientras que Naruto bostezaba ya que esta visita lo había dejado con sueño. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor San.